¿Qué es la entrevista de Amilcar? Amilcar, Aldana Funk, tiene como 7 u 8 años que empezó a trabajar como artista. Antes de eso fue kinesiólogo, que quiere decir terapista físico o terapeuta físico. No tiene estudios formales en arte y hace 5 años que comenzó a trabajar para SciShow. Primero como concept artist y luego como escultor tradicional. Actualmente se encarga como diseñador y escultor digital. Con esto damos una fuerte bienvenida a Amilcar, Aldana Funk. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias Guillermo. Gracias a todos por estar acá. Gracias por esta invitación, por este espacio. Esperemos que a todos les agrade, les sea útil y sobre todo que lo podamos disfrutar y pasarla bien. Pasarla bien acá. Gracias. Gracias. Bueno, pues con esto comenzamos la entrevista y vamos a la primera sección de ella, que es básicamente que nos cuentes un poco de tu historia. ¿Cómo es que iniciaste en este mundo del arte o qué te hizo enfocarte en este que es el camino de la expresión y la exploración a través de tus ideas? Bueno, desde niño siempre me gustaron los dibujos animados que tenían robots, que tenían monstruos. Estamos hablando del japonés Massinger Z. Por ejemplo, me acuerdo haber visto también la película Alien, Predator Vino después, pero siempre me gustaron este tipo de películas. Hay una película antiquísima, no sé de qué año es, que se llama Viaja al centro de la Tierra, que también me fascinó. O sea, todas las películas o dibujos animados o series animadas que tuviesen, ya sean robots gigantes o monstruos, para mí era de mucho interés. Siempre me pasaba la vida dibujando, cuando los demás chicos de mi edad estaban jugando al fútbol o estaban jugando a la pelota que se juega en Cuba, pues entonces yo estaba dibujando. Dicho sea de paso, les cuento que soy cubano, hace alrededor de 15, 16 años que estoy viviendo en la Argentina. Así que bueno, las historias de mi primera infancia o hasta que tenía más o menos 20, 25 años, todas esas historias son cuando estaba en Cuba. Así que bueno, siempre me gustaron las películas de monstruos y todo lo demás. En la medida en que fui creciendo y también me fui interesando en lo que se llamaba el making of, lo que se llama el making of de las películas y el cómo se hacían las películas, cómo se hacían los monstruos, cómo se llevaban a cabo los efectos especiales, etcétera, etcétera. Pero siempre dibujando, siempre tratando de esculpir, siempre tratando de estar vinculado al arte, aunque mi vida diaria o en escuelas no tuviera nada que ver con el arte. De hecho fui deportista de natación, así que nunca fui a ninguna escuela de arte ni nada por el estilo, siempre fui aficionado. Así que esa básicamente fue mi niñez, digamos, en cuanto a la vinculación con el arte. Ah, una cosa a señalar también es que mi hermano, el único hermano que tengo, el hermano mayor, dibuja y de hecho dibuja muy bien, aunque no se dedica al dibujo ni al arte. Y creo que fue, digamos, su ejemplo el que me llevó por el arte, el que me inclinó al arte, más allá de mi gusto por las películas de Star Wars o Messenger Z, Alien, las cosas así. Todo lo que tuviera que ver con fantasía, estamos hablando también de la película Leyenda, de Ridley Scott, ese tipo de cosas. Así que, sí, fueron influencias familiares, pero también la inclinación hacia lo fantástico. Ok, perfecto. Tú cuando estabas desarrollándote como artista, ¿cuáles fueron como, digamos, tus aproximaciones en relación a decir, me gusta dibujar, me gusta todo esto de ciencia ficción? Pero, ¿cómo entró esa, digamos, esa motivación para convertirlo en tu estilo de vida, en la cuestión que dijeras, ok, voy a trabajar de esto y esto me va a dar para hacer todo lo que quiero hacer? ¿En qué momento comenzó? Y esa motivación comenzó ya una vez que yo viví en la Argentina. Mientras vivía en Cuba, el arte siempre fue una motivación como un hobby. Estudiaba a los grandes maestros del Renacimiento, ya sea dibujándolos o copiándolos. Estamos hablando de Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, estamos hablando de Alberto Durero, estamos hablando de, bueno, aunque Durero vino después, pero bueno. Bueno, estamos hablando de que siempre tenía, siempre tenía una admiración por los grandes maestros en el arte, pero siempre fue un hobby. Nunca lo vi como algo que, o sea, lo vi tan lejano porque, claro, todos los making of son o de Europa o norteamericanos, especialmente norteamericanos. Y yo vivía en Cuba, así que verdaderamente lo vi, siempre lo vi muy lejos eso, aunque lo disfrutaba muchísimo. Fue cuando vine a la Argentina a vivir que de a poco me fui vinculando a, digamos, a la idea, se fue formando en mi cabeza la idea de que, caramba, es posible hacer una carrera con el arte. Es posible vivir del arte. Pasaron algunos años, de todas maneras, pasaron alrededor de ocho años en los que tuve que vivir de trabajar de guineciólogo. Hasta que, un buen día, cuando uno dibuja, como el dibujo es en 2D, siempre una de las mayores problemáticas está en poder representar algo en 3D. Y recuerdo un día viendo el making of, nuevamente un making of, de la película Fantasía de Disney. Me di cuenta de que los dibujantes de aquella parte de los dinosaurios, aquella sección de fantasía que era sobre los dinosaurios y la vida prehistórica, de los grandes lagartos. Recuerdo que vi que los dibujantes en Disney utilizaban una escultura para entonces poder recrear en 2D los dibujos, digamos, en 2D, ¿no? Que tuvieran el feeling de un 3D apropiado. Y entonces dije, ah, pero eso es exactamente lo que yo tengo que aprender. No solamente romperme la cabeza para recrear algo que parezca 3D, pero en 2D, es decir, en un dibujo. Sino que debo aprender a esculpir para entonces yo poder esculpir. Primero, con cualquier material que sea, no pensaba en material. Saber esculpir para entonces después poder hacer mis propios modelos y cambiarlos de posición, incluso de luz, y después dibujarlos. Y a partir de ahí empecé a buscar dónde poder encontrar, dónde poder aprender la escultura. Fue así que fui a una escuela acá en la Argentina, cerca de donde yo vivía, y empecé a vircularme a la escultura. Y es en esa escuela que yo empiezo a conocer personas que trabajan para el exterior haciendo esculturas y haciendo dibujos. Y es ahí cuando yo digo, ah, caramba, es posible, es posible. Resulta que hay gente que puede vivir de esto acá en la Argentina, y que son argentinos, grandes escultores argentinos. Y a partir de ahí, bueno, pues esa fue la chispa. Ok, entonces ver impactado en tu realidad, o sea, ver personas que trabajaban en tu vivir diario, fue lo que te ayudó a hacerlo como, te ayudó a hacer el click de decir, ok, esto sí es una realidad, no es algo que me estoy inventando. Entonces, sí sirve meterle todas las ganas como artista para llegar a concretar una meta. Por supuesto, sí, sí. Bien, otra de las preguntas. Comentaste que eras kinesiólogo. Esa parte de tener contacto con el cuerpo humano, ¿sientes que te dio un aventajo, un beneficio al crear esculturas? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. De hecho, siempre dije que me gustaba más dibujar o esculpir el cuerpo cuando está envejecido o cuando está deforme, que cuando está en su plenitud en la juventud. Esto, por supuesto, y pongo esta imagen, no sé si la pueden estar viendo, de una escultura digital, que es un alienígena, pero se ve que tiene mucho de humano y tiene mucho de deformado. Es decir, cuando yo empecé a estudiar la kinesiología, me di cuenta, tuve que estudiar, por supuesto, las enfermedades, cómo el cuerpo cambiaba según los síndromes y las afectaciones, ya sea por la edad, ya sea congénito, ya sea por un accidente, de manera tal que mis ojos se adaptaron o se habituaron a analizar el cuerpo humano y cómo, en comparación con un cuerpo sano, cómo el cuerpo se veía afectado por este tipo de situaciones en la vida. Y empecé a amar y a tratar de ver la belleza, porque en definitiva esas personas, por más que el cuerpo esté deformado o no, estamos hablando de un niño con parálisis cerebral, estamos hablando de una persona que tiene problemas cervicales, estamos hablando de una persona que tiene una deformidad en la columna vertebral, estamos hablando de alguien que ha quedado minusválido por un accidente, siguen siendo personas, siguen siendo, y en muchos casos, maravillosas personas con historias de vida increíbles, por supuesto dolorosas por la situación que están, pero además con un coraje increíble. Es decir, dentro de todo ese dolor, dentro de todo el dolor de ver cómo el cuerpo se estaba desmejorando, en muchos casos, veías la belleza del ser humano reflejada en esa experiencia. Y es ahí cuando yo, de alguna manera, creo yo, creo yo, si tengo que decir una explicación, creo yo que se formó en mi mente lo bello dentro de lo doloroso. Y cuando vemos que después en mi trabajo constantemente trato de buscar. Es lo bello dentro de lo deforme, dentro de lo horroroso tiene que haber algo hermoso. Y así sucesivamente. Lo vemos entonces como en el alien, en el diseño de Giger, de Alien, la película de Alien, vemos que el alien es fatal, es una criatura que no tiene ningún tipo de compasión, es casi como un insecto, pero al mismo tiempo tiene un diseño maravilloso, hermoso. Vemos entonces, lo vemos reflejado también en el maravilloso mundo del laberinto del fauno de Guillermo del Toro, que es el mundo de las hadas es cruel, el mundo de los humanos es cruel, es doloroso, es terrible. Tanto las criaturas del mundo de hadas como las criaturas del mundo del ser humano es doloroso, pero dentro de toda esa amalgama, nuestros ojos están listos para ver la belleza muchas veces. Y somos capaces de verla e incluso en una obra de arte recrearla. Así que bueno, desde el punto de vista emocional y del conocimiento de la anatomía y del ser humano, pues sí, la verdad es que esa carrera de kinesiología, esos años que pasé tanto estudiando como ejerciendo la profesión, me ayudaron a formar lo que es la búsqueda, como los lentes, que siempre uso a la hora de crear cualquier criatura. Ok, entonces en definitiva es algo que vale la pena tomarse el tiempo, el estudio del cuerpo humano. Y a esto que mencionas, ver la belleza dentro de lo horrible, de lo desgarrador, ¿tú crees que básicamente lo que hace la vida dolorosa es el diseño del ser? O sea, el diseño del cuerpo, vamos a decirlo en su capacidad de movimiento, en su capacidad de comunicarse con otros, digamos, con otros seres. Porque a lo que me mencionas es básicamente saber que dentro de cada cuerpo hay un ser consciente que realmente puede transmitir emociones, que está sintiendo, que como tú dices, tiene una forma de ver el mundo diferente a los demás, pero que a su vez también tiene una necesidad por experimentar su propia vida. Regresando a la pregunta, ¿crees que el diseño afecta la experiencia del ser? Bueno, yo creo que todo depende de... A ver, vayamos a la biología. Yo considero que existen seres inferiores a nosotros desde el punto de vista evolutivo que no tienen el alcance y la afectación o no pueden afectar al medio ambiente tanto como el ser humano lo ha hecho. Pero eso no significa que ellos no sean exitosos dentro de su mismo campo biológico, dentro de su misma área, dentro de su mismo entorno. ¿Está bien? Entonces, las hormigas mismas son un gran ejemplo de eso. Dentro de su mismo entorno son extremadamente exitosas y son incluso capaces de cambiarlo a su conveniencia. E incluso utilizar otros insectos. Pero no tienen el alcance que tenemos nosotros los seres humanos. Bueno, lo que quiero decir es que la experiencia, si un ser es exitoso o no, si afecta o no, todo depende de la vista y de la mirada y del ojo de cada cual. Estamos hablando entonces de que un niño con discapacidad puede llegar a separar o a dividir una familia o a unir una familia. De manera tal que estamos hablando de que no siempre se trata de que ese niño sea consciente o no de su condición. Si él sabe o no, si lo normal es caminar y que él no puede caminar es anormal. No sabemos nada de eso. Muchas veces no tenemos esa idea. Lo importante es qué papel juega esa persona dentro de una comunidad. Así que la pregunta y la respuesta tienen algo de filosófico, pero bueno, creo que son caminos interesantes, mentales. Son interesantes de recorrer mentalmente a la hora de incluso recrear una criatura. El sentimiento, lo que nos afecta. Para uno poder tratar de evocar en una criatura un sentimiento, provocar una reacción, una emoción en el espectador, tú primero tienes que tratar de sentirla. Entonces es importante hacer esos viajes al interior de uno mismo. Sí, creo que este tema se puede extender a cuestiones como lo mencionabas, filosóficas y realmente que al final es como pensar en realidades alternas o cuestiones que pueden trascender más allá de una sola respuesta, que pueden tener muchas, muchas respuestas. Pero dejemos los temas filosóficos para el final, para ahorita enfocarnos en lo que es tu historia, para conocerte un poquito más, conocer tu obra que es importante para conocerte a ti. Aprovechando para una pregunta que nos hacen aquí. Preguntan que si estudiaste en algún lugar de Argentina, nos comentabas que no tenías estudios formales de arte, pero ¿tuviste alguna experiencia en alguna escuela o en algún momento en algún curso? Sí, en realidad sí, en realidad sí. No tengo, es decir, no soy graduado en una escuela de arte, no recibí ningún título, pero sí tomé algunas clases. De hecho, no terminé el curso en esa escuela de escultura, pero sí tomé lo suficiente en esa escuela como para saber cuáles eran los materiales que se utilizaban, las herramientas que se utilizaban para esculpir, y aprender someramente lo básico de la escultura en este caso. Así que sí, fue casi todo autodidacta y a través de la práctica. Ok. Otra pregunta que nos hacen es, ¿crees que para estudiar la anatomía se debería estudiar en retrospectiva? ¿Estudiar el cuerpo envejecido primero para comprender el cuerpo joven? Yo diría que al unísono, y yo diría incluso que alternativo. La mayoría de las personas que, creo, la mayoría de las personas que se sienten motivadas a estudiar la anatomía son personas jóvenes. El mero hecho de ser joven y pararnos todos los días frente a un espejo, tenemos una referencia constante y permanente de lo que es la juventud, de lo que significa la vitalidad en la vida. De manera tal que no siempre tenemos la posibilidad, incluso en esta sociedad de hoy, que no le da cabida, digamos, a las generaciones anteriores. Yo creo que es más importante buscar la humanidad y buscar la referencia anatómica de un cuerpo envejecido, de un cuerpo cansado, de tantos años de trabajo, transformado, transformado por tantos años de trabajo. Creo que empezar el estudio de la anatomía humana por ahí me parece que es fantástico. Yo lo aconsejo, yo lo recomiendo, pero siempre es importante tener una mirada abierta al estudio de la anatomía. No mirar y no decir, bueno, la anatomía es estudiar cuáles son los huesos, cuáles son los músculos, dónde se insertan los músculos, cómo se mueve y listo. Ahí queda, yo soy un maestro de la anatomía. No, hay que estudiar en cada uno. De hecho, no es lo mismo el cuerpo de una señora que estuvo 50 años de su vida sentada cosiendo que el cuerpo de un hombre que se pasó toda su vida trabajando, picando piedra. No es lo mismo. No llegan ambos, no llegan a los 80 años de la misma manera. Y esa es la individualidad de cada cual. Así que considero que es importante. No sé si es primero o después, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta. También para todas las personas que nos están viendo en este momento, si gustan poner sus preguntas para írselas pasando a Amilcar y poder estar haciendo y enriqueciendo más la entrevista. ¿Cuál crees que ha sido el mayor reto en tu desarrollo como artista? El mayor reto lo estoy teniendo actualmente con las nuevas tecnologías, tener que seguir creciendo y experimentando y cambiando de técnica constantemente, cambiando de herramienta, diría yo. Como bien dijiste, como tú bien dijiste, Guillermo, al principio yo solamente dibujaba. Después empecé de a poco a trabajar con la escultura tradicional, básicamente enfocado a lo que es la escultura para coleccionables. Y actualmente me encuentro en el proceso de transformación de la herramienta tradicional y de todos los medios tradicionales para manejar las herramientas virtuales. En este caso estamos hablando de ZBrush, estamos hablando del Marvelous Designer para la ropa, estamos hablando de herramientas para render, etcétera, etcétera. Llego, no quiero decir tarde, pero llego con la mente un poco cansada, si se quiere, a estas herramientas. Pero bueno, nunca está de si la dicha es buena, decimos en Cuba, así que para adelante. Y lo que me encanta es el arte, me encanta el resultado, me encanta lo que se está viendo hoy. Y creo que es el futuro, lo digital. Así que, y creo que estoy listo para eso. Así que ese es el mayor reto que tengo actualmente, adaptarme a los tiempos que corren. Ok. Sí, de pronto nos vemos como ya, o se puede ver uno como tarde entrando cuando ya se ve toda la tecnología adentro y todas las facilidades que nos provee. Pero es algo que también comentábamos hace rato sobre que, o también tú lo mencionaste en uno de tus posts, que realmente nosotros como artistas no somos una fábrica de... A ver, Guillermo, hola. Sí, bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, parece que tenemos problemas de conexión de red. Entonces vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Sí, bueno, bueno. Sí, bueno. Bueno, bueno. ¿Hola, Guillermo? Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ya te escucho yo. Parece que tuvimos problemas de conexión aquí. Ok, déjame ver nada más los canales si están recibiendo información. Ok, parece que ya todo se restableció. Ok. Ah, como te comentaba antes, en uno de tus posts mencionabas que realmente no había que preocuparse por esta cuestión del avance tecnológico, ya que como artistas no somos básicamente una fábrica de donas que lo importante es la producción en masas sino realmente tener un producto como más refinado y más trabajado. Sí, efectivamente, sí. Yo creo que... A ver, en los tiempos que corren, como artistas y como personas nos vemos constantemente exigidos a seguir detrás de la tecnología y sobre todo aquellas empresas que viven y ganan mucho dinero con el hecho de que sigamos ciegamente a la tecnología y a los tiempos que corren y a las producciones, las grandes producciones, etc. Yo considero que si bien todos empezamos o muchos empezamos por el amor al producto de esas grandes compañías, estamos hablando de las películas, estamos hablando de las películas hoy en día de Marvel, etc., etc. Estos son los productos y nos enamoramos de ellos. Los vemos como obras de arte. Pero desde el punto de vista laboral, cuando llegamos a ese medio, vemos que es un medio muchas veces bastante déspota, bastante difícil, bastante competitivo, en el que poco se deja a lo que es el arte, a lo que es la contemplación del arte, a lo que es verdaderamente tomarse el tiempo para hacer algo verdaderamente o potencialmente nuevo o distinto. Y ese post que puse en Facebook justamente es para eso, un llamado de alerta porque nos podemos ver en la situación de que de pronto no sentimos más amor, no sentimos la misma emoción por el arte antes de trabajar en la industria y después de la industria. Entonces es importante que tomemos distancia y que nos tomemos un tiempo para contemplar este tipo de situaciones para poderlo, además, no solamente llegar a ser conscientes, sino también poder, digamos, crear una defensa en contra de aquellas cosas que puedan dañar nuestro amor por el arte, que en definitiva es lo esencial. Somos artistas. Queremos ganarnos la vida, queremos mantener una familia con lo que amamos hacer, pero cualquier tipo de cosa que hagamos, si la hacemos con amor, va a ser mucho mejor. Si no defendemos el amor al arte, el amor por lo que hacemos de manera adecuada, podemos llegar entonces a dañar nuestro desempeño artístico y profesional y así todo lo demás que tanto nos importa como mantener nuestra familia y sostén de nuestra familia, pues también se ve dañado. Así que, sí, lo más importante, creo que a veces hay que tomarse un tiempo para para contemplar este tipo de situaciones nuevamente filosóficas, pero que son el sustento de lo que hacemos. Sí, básicamente como que, bueno, lo que se alcanza a ver o lo que platican muchas veces en el medio es como la industria es un monstruo que necesita ser alimentado y el monstruo no espera, siempre tiene hambre y siempre está como con esa necesidad de que alguien lo esté alimentando. básicamente es lo que a veces comentamos que en la industria se piden hasta 16 horas o más de 16 horas de trabajo continuo, que básicamente es como si estuvieras quemando cartuchos, ¿no? Efectivamente. No sé si recuerdas esta película de Iron Man, la de Iron Man 2, que se está nutriendo su campo con paladio y que esto a la vez que lo mantenía vivo lo estaba lo estaba matando básicamente. Sí, efectivamente. Yo creo que yo creo que mira, a ver, yo creo que hay una reseña muy importante en la película King Kong de Peter Jackson cuando el personaje de Jack Driscoll creo que es es el que el que tiene la idea de llevar a Kong de ir, primero de ir a esta isla buscándolo a aventura y después que capturan a Kong, o sea, tiene la idea de capturar a Kong y llevarlo a Nueva York. Una vez que Kong escapa en Nueva York, no, Jack Driscoll es el escritor, este es Jack, bueno, no recuerdo, el actor es Jack, no recuerdo. La cuestión es que hay una reseña ahí que dice que esta misma persona que lleva a Kong a Nueva York habla, tiene la capacidad de crear lo que ama pero al mismo tiempo tiene la capacidad de destruir aquello que más ama. Entonces yo creo que muchas veces la industria lo que hace es eso, su voracidad hace que en un momento determinado crezca, florezca, pero después la derrumba y la ahoga, lo mata de una manera increíble, en su naturaleza está destruirlo, digamos. otra vez volvemos a lo filosófico, pero bueno, creo que es algo así. Lo más importante es que como artistas debemos estar seguros y debemos plantearnos este tipo de situaciones para poder defenderlo, defender nuestro amor por lo que hacemos, eso es importante. Si te fijas, la situación mundial parece que está, o sea, todas las industrias están en el mismo camino, porque si te fijas en la producción de alimentos, se invierte mucha energía en producirlos y la industria alimentaria es de las que más desperdicio tiene, o sea, se está produciendo, 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 pero al final esa energía que se está produciendo no se está consumiendo y se está echando a perder. Creo que en la parte creativa, en la parte de contenido, este, de entretenimiento televisivo, de figuras, pasa lo mismo, porque hay muchas buenas series que te las muestran y cuando apenas estás masticando y digiriendo ya te pasan la siguiente y te pasas la siguiente y no alcanzaste a asimilar lo anterior cuando ya estás con lo siguiente, entonces realmente nunca estás creando bases, siempre estás como caminando en un terreno fangoso donde lo que tienes es algo sin forma, es como una masilla, juntas pilas de masilla pero ninguna tiene expresión, entonces, creo que ese es el problema en el que vivimos ahorita, demasiada velocidad y muy poca la capacidad de absorción de todas estas experiencias que se nos están brindando. Sí, sí, quería añadir a esto, Guillermo, más aplicado a lo que es el trabajo constante y diario del artista, vemos muchos artistas generando y generando trabajo que podemos llamar artísticos si se quiere, pero se toma tan poco tiempo o se le dedica tan poco tiempo a la creación de algo verdaderamente no verdaderamente pero potencialmente único algo que deje una huella indeleble en el espectador y lo que queremos es hacer otro y otro y otro y otro y vemos artistas que son muy rápidos conocen muy bien la herramienta pero no se toman el tiempo para imprimir o de emoción imprimir de humanidad aquello en lo que están trabajando aquella figura en la que están trabajando y si son bonitas se venden incluso son éxitos de venta pero verdaderamente no dejan digamos no dejan una huella indeleble en la mente del coleccionista y pasan como otras tantas que tienen muy buenos éxitos de venta bueno es casi como los Grammy y como otros premios que como se vende la canción y se vendió más más que ninguna otra canción pues entonces la mejor canción bueno no lo creo que musicalmente sea así con el arte pasa igual porque tiene un éxito de venta muy grande no significa que sea la mejor obra o que lleve más conocimiento artístico en ello entonces considero que son situaciones interesantes por ejemplo yo soy un artista bastante lento considerado lento dentro de la industria porque yo recuerdo que hay artistas que en un día pueden hacerte entre 10, 15 o 20 diseños de un personaje determinado en mi caso yo a lo sumo puedo llegar a ser dos o tres del mismo personaje porque me tomo mi tiempo trato de hacer una conexión hasta cierto punto emocional y la disyuntiva actualmente es que existe la pregunta es existe un lugar para mí como artista dentro del medio dentro de la empresa dentro de la industria existe un lugar para alguien como yo en esa industria bueno es lo que estoy tratando de averiguar hasta ahora lo hay hasta ahora lo hay y creo que mis figuras hablan de eso algo único algo distinto algo que se separa del resto de los demás yo al menos lo prefiero así y es la elección que yo hago prefiero que se recuerde una figura mía por encima de muchas otras que entran dentro del saco de la misma lo mismo lo mismo con lo mismo que pueden ser desde el punto de vista técnico superior incluso si se quiere pero ¿dónde está el condimento extra? ¿dónde está la receta de la abuela? si se quiere que no la vas a encontrar en ningún restaurante de los mejores restaurantes en tu lugar donde vives entonces es ese tipo de situación la conexión emocional la conexión digamos artística mental y del alma con el arte el arte es eso generar un el arte no es generar solamente un producto es generar un producto que no solamente se venda pero sino que haga una conexión que despierte una emoción en la otra persona no solamente por el hecho de un Batman por ejemplo estamos hablando de Batman tú vendes un Batman en Batman se vende solo porque es una figura icónica pero de 10 Batmans ¿cuántos de esas 10 figuras de Batman verdaderamente están hechas con calidad? muestran a Bruce Wayne con cansado dolorido con artrosis con artritis con dolor con huesos rotos de las caídas ¿cuántas de esas verdaderamente muestran al Batman como uno más o menos puede pensar o simplemente desear entonces si otra vez es Batman con nueva tecnología con más músculo con menos músculo cambiamos el traje de Batman lo volvemos a hacer más moderno los asemejamos al diseño actual de Marvel o de DC lo que venga pero es el mismo Batman una y otra vez cambiado pero ¿y qué tal si pensamos en un Batman distinto? bueno estoy hablando de Batman podemos hablar de cualquier otro tipo de tema así es totalmente es es como bueno el arte en mi parecer separa lo que es lo mundano de lo de lo especial o de lo o de aquello que realmente nos hace darnos cuenta de quienes somos como seres este vamos a pasar a una a unas preguntas este dice considera necesaria la formación en escultura tradicional para luego manejar mejor la escultura digital a ver la escultura digital lo que estamos hablando es de escultura y en este caso digital fíjate que lo que cambia no es la escultura lo que cambia es la herramienta tradicional con métodos y medios tradicionales y o en este caso o lo digital la escultura es la misma el conocimiento es el mismo tú tienes que conocer la anatomía tienes que conocer de expresión humana tienes que conocer de gestualidad humana tienes que conocer de la naturaleza porque puedes esculpir un perro puedes esculpir un león también tienes que conocer cómo se comporta ese animal es decir tienes que ser un estudioso y un amante de la naturaleza o de lo que quieras esculpir ahora ¿cómo lo vas a esculpir? o sea ¿en qué medio lo vas a esculpir? bueno ahí viene el conocimiento si es tradicional conocimiento de la herramienta de la arcilla de la super esculpir de cualquier tipo de shaband de cualquier tipo de digamos de herramienta o material tradicional si vamos a hablar entonces de escultura fíjate la escultura estamos hablando del mismo bagaje de conocimiento entonces apliquemos los halos digital bueno ahí en este caso tienes que conocer el programa para poder entonces poner de manifiesto el conocimiento tradicional de lo que es la temática que quieras desarrollar es decir si no significa que tengas que ser tradicional un escultor tradicional para entonces poder o tener que pasar a lo digital en el caso yo quiero poner el ejemplo de Daniel Bell que tú también lo mencionaste e incluso fue entrevistado en tu programa Guillermo en este este ciclo de charlas Daniel Bell venía del ramo de lo digital pero él sabía que tenía que tener cierto contacto con lo tradicional para poder desarrollar luego esa sensación ese sentido ese gusto por lo estético tradicional y después poderlo aplicar a lo digital su pasaje o su tiempo por lo tradicional no fue muy extendido pero en el caso de él una persona con tanto talento fue suficiente ese 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 momento corto para poderlo entonces aplicar a la a lo digital así que como mínimo hay que intentar tener una experiencia en lo tradicional para poderla volcar en lo digital ok bueno pues esta pregunta fue hecha por Agupé te manda saludar desde Santa Fe Argentina y también tenemos otra pregunta de Gil Russo dice consideras importante que la gente que empieza conozca la forma de trabajar tradicional dibujo arcilla etcétera antes de meterse a trabajar de forma digital siento que esta se complementa mucho con lo que acabas de platicar este no sé si tengas algo que agregar en relación a esto si lo más importante es que una cosa no va primero que la otra no pongamos la vida como algo lineal primero debo hacer esto y después lo otro a veces la vida tiene sus propios disculpen tiene sus propios idas tus propias idas y venidas y nos pone la situación de que encontramos un trabajo digital en el mundo digital y no vaya a decir bueno lo voy a rechazar porque primero tengo que aprender cómo esculpir tradicional no no lo podemos rechazar tenemos que seguir adelante lo importante es que las personas o el artista digital tenga en mente que tiene que tener o tiene que proveerse de cierta experiencia en lo tradicional en lo tradicional simplemente eso ser consciente de que es importante lo tradicional la experiencia tradicional agarrar un lápiz y dibujar agarrar masilla y esculpir o modelar o agarrar madera y tallarla tener ese contacto con lo tradicional es importante ok si parece que esas son las preguntas por ahora este ¿cuáles consideras que son las cualidades base que debe tener cualquier artista? yo considero que primero que nada debe ser sensible un artista sensible una persona sensible el artista primero que nada tiene que transmitir una emoción ya sea con un robot ya sea con con una escultura ya sea con con un monstruo ya sea con lo que quiera con cualquiera que sea la expresión del arte que estés utilizando ya sea incluso con el baile ya sea con la cocina ya sea con la música lo más importante es que tú transmitas algo un artista o una persona que no sea capaz de transmitir una emoción un sentimiento un sentir puede llegar a tener éxito pero no va a llegar a trascender y nosotros como artista tenemos esa urgencia trascender a afectar al otro de manera de manera positiva y de manera indeleble al menos es lo que busco yo es mi concepto ok si de repente se habla mucho de sensibilidad ¿tú cómo expresarías ese concepto? porque creo que muchas veces cuando cuando muchas personas se refieren a sensibilidades como el artista siempre está llorando está deprimido está enojado con demasiados cambios de emoción siento que en la industria no hay muchas personas así que tengan cambios emocionales como demasiado visibles o sea como que son personas tranquilas coherentes si tienen sus problemas o tenemos los problemas como cualquier otra persona pero cuando mencionas esta sensibilidad este tú lo expresas como o sea es cuestión de empatía es cuestión de simpatía es cuestión de ponerte en los zapatos del otro es ¿cómo es para ti? bueno yo creo que es importante tener empatía yo creo que es importante tener ese tipo de sensibilidad que estamos hablando es la sensibilidad de poder sentir a ver la tristeza aquello que es triste es triste para todos obviamente que cada uno lo va a expresar y lo va a sentir de acuerdo a su situación ¿sí? tal vez yo ver morir a alguien pueda ser algo traumático y extremadamente doloroso para mí mientras que si voy a otros países donde la muerte es parte de lo cotidiano pues lo que a mí me hace llorar lo que me hace sufrir relacionado a la muerte tal vez no sea tan traumático y tan doloroso para otra persona que vive en esos países donde la muerte toma parte de lo cotidiano por la situación política y social que hay entonces estamos hablando de que el artista tiene que ser alguien sensible algo sensible a la situación tanto personal como de la otra de otras personas nadie vive por más que lo pretenda nadie puede vivir y nadie puede ser feliz por ejemplo en una digamos la felicidad no existe en una isla donde no hay otras personas con quien compartirla de manera tal que nuestra felicidad y nuestra tristeza muchas veces tienen que ver con cómo nos milan nosotros y qué lugar ocupamos en la vida de los otros hay la sensibilidad que es justamente esa digamos el ser sensible ser la empatía tanto con el dolor ajeno como el propio hola bueno pues nos quedamos en que yo estoy esculpiendo en ZBrush haciendo una pequeña demostración como con pocas herramientas podemos lograr hacer una figura ya sea humana un monstruo lo que sea pero con pocas herramientas dentro del mismo programa ZBrush así que todo aquel que tenga alguna algún tipo de duda algún tipo de problema o duda sobre cómo agarrar el ZBrush y cómo trabajar en él pues yo estoy haciendo una demostración para que vean lo fácil y lo lindo y lo maravilloso que es este programa ok bueno aquí tenemos una pregunta que nos hace Yasser González dice cuando inicias un nuevo proyecto ¿cómo atacas tus ideas? ¿lo haces primero con boceto a lápiz y luego en tradicional o usas ambas técnicas para luego llevarlo a digital? actualmente lo estoy llevando todo desde el punto de vista digital actualmente es a través de la escultura y a través del esculpir que encuentro las ideas y que me van surgiendo las ideas así que ya en este caso como yo trabajo para SciShow no solamente haciendo concept art o en este caso ya no estoy trabajando haciendo un concept art lo que estoy haciendo es esculpo y voy conceptualizando la idea en la medida en que voy trabajando esa es básicamente actualmente mi función en SciShow así que eso si yacer González te mando a saludar desde Venezuela muchas gracias ¿crees que para un artista digital la velocidad debe ser importante? considero que para el mundo en el que estamos viviendo si la velocidad debe ser producto de la práctica no producto de que alguien quiera ser rápido si quieres ser rápido si quieres mejorar el desempeño de tus esculturas digamos la rapidez con la que planteas un diseño o planteas una figura puedes practicarlo puedes practicarlo una y otra vez una y otra vez pero todo depende de que es lo que quieras hacer por ejemplo yo puedo practicar esta cabeza humana todos los días puedo hacer 10 cabezas humanas obviamente después de un mes después de un año voy a ser el más rápido haciendo la cabeza humana pero que pasa si en la industria para la cual estoy trabajando o la empresa para la cual estoy trabajando me pide un perro entonces ya no voy a ser el más rápido entonces la rapidez es requerida pero no tanto no es necesario ponerla como digamos algo primordial considero que un trabajo de calidad no necesariamente tiene que ser rápido es la calidad lo que es necesario es la excelencia lo que la industria necesita y busca y bueno con la práctica de a poco vamos logrando ser un poco más rápido en lo que hacemos ok muy bien ¿tú crees que hay como digamos una balanza para medir la excelencia o medir la calidad de los trabajos? yo creo que sí creo que es establecida personalmente por cada quien pero las mismas empresas establecen sus propios cánones de que es un trabajo de calidad los otros compañeros por ejemplo si yo le muestro esta cabeza a mi mamá a mi mamá que no sabe nada del arte me va a decir hermosa cabeza que bien que te ha quedado pero si se lo muestro tal vez a un gran artista por ejemplo estamos hablando de Martín Canales o estamos hablando de Franco Carlesimo o muchos otros me van a decir mira esa cabeza necesita mucho más trabajo necesita más comprensión de la anatomía del cráneo etcétera etcétera es decir cada cual establece sus propios estándares de excelencia sí a veces nosotros como artistas podemos llegar a tener como se dice parámetros de excelencia que pueden superar nuestras capacidades o las de cualquier persona ¿verdad? ¿cómo poder realmente fijarnos parámetros reales para hacer digamos para poder seguir trabajando y no quedarnos estancados en un en un ¿cómo se llama? en un trabajo que difícilmente podrá manifestarse bueno pues yo creo que primero no hay que encapsularse en uno mismo y en la familia es decir si tú admiras el trabajo en mi caso yo admiro el trabajo de Franco Carlesimo y le digo Franco verdaderamente tu trabajo es fantástico maravilloso déjame mostrarte lo que hago pedir opinión pedir la opinión de esas personas que a la cual admiramos si es una persona de habla hispana o de habla inglesa no importa hoy los medios de comunicación y las redes sociales permiten que uno pueda llegar a esas personas yo lo he hecho y lo continúo haciendo sometiendo el trabajo mío a la opinión del otro que admiro entonces ya sea de habla hispana o no entonces considero que la fórmula fundamental es salir de la zona de confort salir de si no se lo muestro a nadie nadie me va a poder criticar la crítica es importante para crecer abrir los ojos y abrir el entendimiento a que la imperfección la búsqueda de la perfección entre comillas encierra en cierto modo el conocimiento y la autoconciencia de conciencia de que el arte que tú produces o que estás produciendo o el nivel en el que estás no es el nivel que tú quieres entonces es importante salir de uno mismo para que el otro vea lo que uno hace y entonces emitir un criterio y de a poco de a poco ir creciendo y aprendiendo también en esa parte bueno ahorita voy a pasar primero una pregunta antes de seguir andando en el tema dice Gil Russo nuevamente nos dice de las posibles industrias donde se puede trabajar como escultor digital juegos cinemáticas efectos especiales coleccionables ¿cuál dirías que es la más satisfactoria desde un punto de vista artístico? bueno yo creo que todo depende de para cuál quieras trabajar hay personas que que entraron al arte a través de los videojuegos tuvieron su primer contacto a través de los videojuegos para esas personas trabajar probablemente en el futuro para una industria para una empresa de videojuegos debe ser lo más satisfactorio todo depende eso depende del criterio de cada cual depende de de dónde quieres trabajar y cuál es tu sueño ya sea trabajar en Blizzard o trabajar en el estudio ADI de Estados Unidos de efectos especiales o trabajar en una empresa como Sysho Collectibles o XM o muchas otras que hay porque te gustan los coleccionables y fue tu primer contacto o fue lo que te llevó a la escultura y al arte así que todo depende de cuál fue tu camino y tu primer contacto con el arte o aquello que te llevó todo depende de cada cual esencialmente de cada cual otra pregunta que nos hace 4NGR dice ¿qué tan demandante es trabajar para una empresa como Sysho? bueno es muy demandante porque si hablamos de demandante como sinónimo de exigencia es bastante exigente es bastante exigente constantemente uno tiene que estar aprendiendo en este caso yo he tenido que dejarlo tradicional para poderme concentrar y aprender lo que es lo digital así que es demandante es demandante porque además no eres el único escultor que está allá afuera que está compitiendo hay muchos y no importa cuál sea el lugar que ostentemos en esa empresa o en cualquier empresa siempre no podemos creernos que somos para siempre somos artistas imprescindibles en esa empresa siempre siempre hay que seguir aprendiendo siempre se puede crecer así que la demanda es esa ganar en experiencia ganar en ¿cómo lo puedo decir? ganar en calidad artística excelencia artística y la exigencia debe ser propia no solamente esperar que la empresa te diga la exigencia debe ser propia debe partir de uno mismo yo quiero mejorar yo quiero ser mejor persona quiero ser mejor artista quiero ser cada vez mejor y este año hago las esculturas de esta manera pero quiero que el año que viene lograr que mi escultura se parezca más a la de tal artista que admiro y etcétera etcétera ¿cómo me puedo acercar incluso al mejor artista de la empresa? preguntarle crecer antes que la empresa misma te pongan en aprieto de que mira debes cambiar y debes mejorar debes partir de ti mismo ok este también parte de bueno también nos hace otra pregunta es dice ¿no es un poco frustrante como artista trabajar en una empresa a ver déjame ver cómo está está como medio rara formulada ah ya ya la pregunta dice ¿no es un poco frustrante como artista trabajar en una empresa y estar haciendo el mismo personaje una y otra vez por mucho que te guste hacer personajes supongo que debe ser frustrante supongo que sí primero la frustración forma parte de la vida cotidiana del artista digamos el artista rara vez debe sentirse totalmente satisfecho con el trabajo puedes lograr cierto nivel de satisfacción pero debe siempre permanecer en ti esa pizca de inconformidad con el resultado de tu trabajo porque si no ¿dónde está la búsqueda de la mejoría? ¿verdad? si consideramos que nuestro trabajo es perfecto ya dejamos de ser buscadores de la mejoría entonces la frustración forma parte debe ser una de las herramientas si se quiere principal dentro de la caja de herramientas del artista la frustración ahora relacionado al mismo personaje yo considero que llevo años trabajando no demasiados pero llevo algunos años trabajando para Sideshow Collectibles y nunca he visto a un artista que haya tenido que repetir tantas veces un solo personaje que se se canse por lo general pasa un año o dos años antes de que vuelva o tenga que volver a revisitar ese mismo personaje y si lo haces pues las intenciones de la empresa deben ser probablemente las distintas si vamos a hacer otro Spiderman pero esta vez no va a ser el mismo Spiderman queremos darle otro toque queremos darle otra apariencia queremos hacer el Spiderman un poco más viejo no queremos hacer el mismo Spiderman no tan tan joven etcétera etcétera o sea no creo que sea tan frustrante no es tan no es tan extremo el hecho de que tengamos que repetir constantemente el mismo personaje ok preguntan también que cómo pueden mostrarte un trabajo propio y cómo pueden llegar hacia ti si alguien está interesado en contactarte por Facebook via Facebook mándame la solicitud de amistad y sin ningún problema pueden pueden contactarme por vía por vía Facebook ok ¿qué tan importante crees que es el pensamiento lógico para un artista con el pensamiento racional básicamente bueno la racionalidad es lo que nos hace humanos también todo depende de qué estamos hablando para ser para un artista de arte fantástico debe ser un poquito a ver hasta la fantasía hasta la más grande fantasía hasta la más loca o alocada fantasía debe tener una pizca de racionalidad algo que ate esa fantasía o ese ser que estamos creando a lo creíble de hecho es necesario que tenga una pizca y a veces más que una pizca de realidad para entonces poder creer totalmente la fantasía así que es importante para el artista de arte fantástico utilizar la lógica para no ser específicamente de qué se refiere en cuanto al pensamiento lógico aplicado a qué tendría que preguntar de otra manera bueno la pregunta la hago yo así que te puedo ah bueno dime ahorita están empezando a enviar más este preguntas pero esa fue como una intermitente este si más sobre todo es como cuidar los aspectos de perfección técnica por así decirlo porque como artistas trabajamos mucho con aproximaciones o sea realmente el orgánico tiene miles de manifestaciones como lo mencionabas antes realmente no hay como un canon perfecto para decir esta es la estructura con las medidas de la cabeza perfecta o lo que tú quieras creo que hasta cierto punto se maneja más en algo que digas es funcional y sirve en algo que digas es perfecto y es como la mejor manifestación de la forma existente en el universo o algo por el estilo ya pues yo creo que la primera que dijiste es fundamental o sea para qué estás trabajando si tú trabajando si estás trabajando por una pieza de museo muchas veces la lógica viene dada o el razonamiento viene limitado o enmarcado por el tiempo que tienes el tiempo que tienes y para qué y para qué en dónde va a ser exhibida la obra por ejemplo eso es importante tener un pensamiento yo creo que el sentido común hay que desarrollar hasta cierto punto el sentido común estar apegado a el objetivo de la obra que estás creando cuál es el objetivo para tú satisfacerte como ser humano para exponerla en una galería y de esa manera satisfacer también el deseo de otros seres humanos el sentido común es importante en todo lo que hacen creo ok hay otra pregunta que dice actualmente aunque ya eres un artista reconocido ¿cuánto tiempo le dedicas a seguir estudiando y aprendiendo? el mayor que puedo el mayor que puedo no siempre el trabajo me da la posibilidad pero siempre trato de aprender algo nuevo siempre trato de y de hecho convivo con una gran una gran cantidad de frustración porque son tantas las cosas que quiero aprender y tampoco el tiempo que tengo que verdaderamente tengo que calmarme y otra vez volver al sentido común y decir bueno es necesario es necesario ir paso a paso para hacer las cosas entonces el sentido común es importante pero sí siempre estoy tratando de aprender siempre estoy tratando de aprender algo nuevo siempre relacionado con esta pregunta un tanto más con orientación filosófica ¿crees que digamos un artista con todo el conocimiento disponible seguiría manifestando arte o dejaría de serlo? disculpa ¿me puedes volver a repetir la pregunta? porque se interrumpió un poco ok un artista digamos con todo el conocimiento disponible digamos un ser que lo sabe todo ¿crees que seguiría haciendo arte o dejaría de hacerlo? yo creo que dejaría de estar haciendo arte digamos ya ese arte no mutaría yo creo que se estancaría creo si tendría que dar una respuesta es la búsqueda lo que hace que el artista crezca que cambie de arte y que incluso se canse de su propio arte y así mute ok bueno pasamos con la siguiente pregunta dice ¿para coleccionables te entregan character sheets con el diseño de la escultura tal como lo quieren o te dan libertad de hacer tu propio diseño desde cero? ¿lo preguntas tú o lo pregunta alguien más? no, lo pregunta alguien más hay que aclarar ahora sí, la anterior sí fue mía este creo que va mucho relacionado con el barco de las velas que este que estuvimos hablando ajá que estábamos platicando pero la pregunta que te acabo de mencionar si la hace alguien del público ok eh ¿la puedes repetir? ok bien, bien, bien dice para coleccionables te entregan character sheets con el diseño de la escultura tal como lo quieren o te dan libertad de hacer tu propio diseño desde cero bueno, como yo he sido un artista que me he caracterizado recuerden que trabajé para Saiso en un momento determinado como concept art concept artist artista conceptual pues me he ganado hasta cierto punto el derecho a a a ser a ser escuchado digamos mi opinión sobre cierto personaje que esté yo trabajando o como mínimo me piden un dibujo sobre algo y es que yo dé mi criterio que yo dé mi visión sobre ese personaje rara vez trabajo sobre el diseño de alguien más rara vez lo hago ok muy bien igual si tienen más preguntas les recomendamos que las empiecen a hacer ahora aprovechen cualquier cosa cualquier duda es mejor que la resuelvan el día de hoy y mañana ya estén comenzando con una duda nueva que sea totalmente diferente a la que tienen en este momento ya que eso es lo que les permite crecer y desarrollar diferentes actividades que les permiten avanzar más en vez de quedarse estancados así que cualquier duda que tengan en este momento favor de compartirla con el chat efectivamente bueno en este caso lo que estoy haciendo es un estudio de cabeza humana anatómico este es un ejercicio y una de las características que tiene este ejercicio es tomarme el tiempo para ir estudiando e ir planteando las formas no tengo apuro de ningún tipo estoy tratando de buscar una idea estoy tratando de buscar una anatomía determinada y específica pero que todavía no se me ha revelado exactamente a partir de acá yo trataré de encontrar el camino para generar desde aquí un ser fantástico o mitológico pero bueno ahora mismo lo que estoy tratando de hacer es plantear un rostro humano que me dé la chispa para entonces generar otra cosa fundamentalmente tomándome el tiempo y divirtiéndome por decir ahorita que estás haciendo la cabeza tú prefieres hacerlo todo desde cero o hay partes que en ciertos momentos prefieres como hasta cierto punto automatizar yo creo que desde el punto de vista desde el punto de vista del tiempo y las entregas hay veces que nos vemos forzados a automatizar es decir utilizar una cabeza que ya habíamos utilizado un brazo que ya habíamos utilizado obviamente esto no es simplemente no es así que lo copio y lo pego y dos personajes van a tener el mismo brazo eso después se cambia y se adapta a las necesidades de ese mismo diseño del mismo personaje pero muchas veces eso es dictado más que nada por los deadlines digamos los tiempos de entrega en un momento determinado al principio yo quería hacerlo todo esculpido desde cero para mí digamos para demostrarme que podía después de hacer eso una o dos veces pues ya después dicen no ya no tengo nada que demostrarme ni probar a nadie lo que quiero es llegar al producto final y tratar de que sea con la mejor calidad dentro del tiempo que se me da ok ¿tú cuál crees que sea el digamos el reto más grande que tiene un artista en estos días? ir con los tiempos no quedarse atrás fue corta la respuesta sí pero yo creo que yo creo que concisa te comparto como parte de mi visión y en lo que he visto en muchos artistas este si te fijas este Eric Sosa lo compartió en una de sus entrevistas dice Steve Wang ¿recuerdas Steve Wang? imagino que sí sí claro sí y dice Steve Wang en algún momento todavía tenía dudas acerca de sus productos acerca de manifestar al mundo o sea tenía esa pequeña como decir lo que hago realmente es bueno como para que la gente lo quiera y entonces yo creo que ese es parte del mayor reto que nosotros tenemos como artistas creer en nuestro propio producto creer en nosotros mismos al final de cuenta este yo siento que algunas personas este lo toman como como algo natural o sea no es tanta la cuestión de la fricción con el con el ambiente con las personas con qué dirán que esto que lo otro pero sí me ha tocado ver y experimentar convivir con muchas personas que tienen como este este tipo de dificultad ¿no? o sea es como siempre estarse comparando es decir o sea Juan Pérez ¿quién es Juan Pérez? no hay hay 20 mil Juan Pérez en el mundo o sea realmente no es no es importante ¿no? pero al final lo que hace Juan Pérez que lo hace diferente de todos es lo que produce en este caso sería el arte ¿no? para no meternos en tantas posibilidades y tantas expresiones del ser humano yo creo que la cuestión es esa simplemente creer en el producto y simplemente sacarlo adelante sí yo considero que considero que a ver la duda debe estar siempre en el artista uno primero como artista debe primero que nada satisfacerse uno mismo como artista estar satisfecho con la obra que haces tú tienes que buscar estar contento con lo que hiciste tienes que estar contento debes buscar estar contento con el tiempo que se te da y con el trabajo que se te da y con los tiempos de entrega que alguien venga y que te diga que tu arte es fantástico y es lo mejor que ha visto tal vez esa persona no ha visto mucho y entonces tú vas creyéndote por ahí que lo que esa persona ese cliente o espectador dice sobre tu arte es es una ley y es universal y verdaderamente no lo es entonces yo creo que la humildad como artista y la inseguridad y la duda es fundamental para crecer como artista para crecer como ser humano y en base a eso pues entonces tú no permitas que el ego se te eleve demasiado yo siempre estoy luchando contra el ego constantemente estoy luchando contra el ego tratando de mantenerlo alejado tratando de mantenerlo aplacado y decir no por más que a la gente le guste mi arte eso no significa que yo soy el mejor artista ni mejor artista que otros estaré en otro nivel pero no significa que sea mejor que el otro hasta bueno el tema que acabas de tocar estuvo como habitando en mi pensamiento hace unos días y es esta cuestión a veces se siente como esta cuestión de la humildad realmente es como algo como se dice algo más impuesto y más bien no es entendido al menos así lo siento yo o sea como veo a las personas tratando esta parte de ser amables con los demás y ser humilde pero a la vez también se encuentran en esta cuestión de de cómo se dice de que sea realmente humilde decir que mi trabajo no es tan grandioso o decir decir lo que yo hago no es tan importante o sea como que a veces se llega a malentender lo que es el ego y la humildad y entonces creo que eso causa un poco de problemas porque yo siento que un artista sin ego no es un artista o sea un artista necesita decir es mi versión personal del mundo y quiero compartirla con los demás no quiero decir que es la única pero quiero decir que es importante y me parece que es necesario que sea escuchada para poder agregarle más como más vida este mundo más más impacto entonces si es como una cuestión que para mí es como decir ok no tener ego es como decir todo está bien y no hay nada que cambiar un artista ya está muerto y por otra parte decir soy humilde pero veo que mi trabajo es muy bueno y cómo o sea realmente cómo lo hago valer cómo le voy a entender a las personas no entender sino más bien cómo le comunico a las personas que realmente estoy consciente del valor de mi trabajo aunque no se los esté echando en cara porque eso creo que es parte de la humildad eso sería para mí parte de la humildad simplemente saber qué es bueno lo que haces pero no echarle en cara a las demás personas que tú eres grandioso o cualquier cosa simplemente tú lo sabes y con eso te sientes bien yo creo que ahí el ego es donde te mantiene en forma por así decirlo y a la vez no es tóxico bueno yo creo yo creo que a ver volvemos otra vez cómo te sientes tú como artista cómo te sientes tú respecto a tu obra te sientes contento estás bien sientes que vas creciendo eso debe ser suficiente para ti ahora si tú basas el criterio de digamos para valorar tu arte utilizas el criterio de otros eso no está mal siempre y cuando esos otros sean autocríticos y sean artistas que tú admiras tanto como artista y como personas también eso es importante ahora lo más importante también es que uno tenga en cuenta que somos artistas y debemos amar el ser humano y amar la humanidad y amar la vida no creo que estemos en este mundo para restregarle a nadie nuestros logros muy al contrario ayudar a otros a tener logros como los de uno e incluso hasta más más grandes que eso entonces humildad modestia fraternidad entendimiento etcétera etcétera son términos que un artista siempre debe tener en la mente porque la realidad es que nacimos y morimos y lo grande o no incluso hasta con el tiempo cambia aquello que ayer fue grandioso y espectacular de acá a 50 años tal vez no lo es y nadie lo recuerda así que todo eso cambia como dice la canción todo pasa y todo queda pero lo nuestro es pasar sí y sí básicamente es muy es al final un tema muy complicado es como curioso que hasta la fecha no tengamos una definición de arte concreta claro este bueno pasando a una de las preguntas que este tenemos aquí dice qué tan agresivos son los deadlines incoleccionables más o menos cuánto tiempo te dan para terminar una escultura en promedio y me dan alrededor de dos meses dos meses y medio a los sumo tres todo depende de la complejidad de la pieza ok dice cristian palta saludos desde chile maestro éxito en todo gracias muchas gracias crees que llegamos crees que en el ambiente del arte hay una competencia real y medible la competencia debe ser con uno mismo no sé cómo medir verdaderamente la competencia no estoy demasiado puesto para medir competencia ni nada en el estilo la lucha debe ser con uno mismo mejorarse auto mejorarse esa es la lucha entonces básicamente la competencia que uno uno existe más bien existe dentro del mundo del arte es este como tú dices el crecimiento personal yo creo que sí o sea existe competencia para alcanzar un puesto de trabajo pero es competencia a fin de a cabo con portfolios es decir el arte tú tienes que ser mejor tienes que mejorar esa es la competencia esa es la que vale esa es la que te va a llevar a otro lugar al lugar donde quieres la calidad y esa es la única manera que tienes para mejorarlo o para lograrlo es creciendo espiritualmente y artísticamente no hay otra forma a mi manera de verlo sí sí estoy de acuerdo en muchos puntos a mí lo que me surge en duda es que por decir tanto en deportes como en otras actividades tienes parámetros medibles en el arte básicamente no existen esos parámetros todo es como como tú mencionas es como un desarrollo de tus cualidades pero a la vez no hay una referencia concreta sobre sobre cómo medir tu avance ¿no? es como yo sí sí es como es como hallar como las es como una aventura individual donde tú haces tus propios quests y vas reuniendo tus pedazos y al final llegas a armar algo ¿no? pero no es como otras actividades que tiene como reglas concretas o sea no hay nada concreto dentro del arte o sea el arte es como demasiado maleable y creo que el no bueno sí 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 adelante disculpa disculpa no 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 pensé que habías terminado no no adelante yo creo que todo depende de para qué cuáles son los parámetros y para qué el arte muchas veces creado para museos o para el arte tradicional o el arte de galerías muchas veces entra en esa dicotomía y en esas situaciones filosóficas pero si tú estás trabajando para un para una empresa para una para una algo algo concreto pues el arte se transforma en otra cosa y es exitoso o no en la medida en que el director por ejemplo si estás trabajando para una película o para un estás bajo la supervisión de un director de arte lo más importante es que tú ayudas en el proceso y eso es un arte exitoso pongo el ejemplo de Alan Williams que es un dibujante creador fantástico maravilloso norteamericano que ha trabajado en increíbles franquicias y películas tiene un arte fantástico mayormente muchas veces él comenta y dice que el arte que él genera para las películas no siempre es elegido para aparecer en la película de hecho casi nunca sucede pero él colabora en el proceso porque cuando uno diseña en específico para una película no significa que lo que tú estás diseñando vaya a ser elegido y vaya a terminar como elegido o como producto final en la película pero él reconoce que su arte es fundamental y es necesario no solamente para abrir caminos sino para cerrarlos también y para demostrarle el director que ese no es el arte que él quiere no es esa la opción que él quiere entonces se continúa de manera tal que podemos decir que entonces es un fracasado y yo no creo que sea así al contrario tiene su función y de hecho sigue teniendo un papel importantísimo dentro de la industria del cine e incluso de los videojuegos e incluso del coleccionable entonces el éxito muchas veces está medido en dependencia de para qué medio trabajas para qué medio generas digamos tu arte ok aquí una pregunta digo voy a pasar entre la pregunta y la pregunta para no hacer como muy cansado este pensar filosófico y también darle entrada a las preguntas de las personas que nos están viendo en este momento y que también ellos puedan retroalimentarse dice tú te encargas de preparar la geometría con los cuts y los keys y dejar la lista para impresión 3D o solamente tu tarea es esculpirlo también me tengo que encargar de los cuts y los keys ok perfecto otra pregunta es ¿crees que la pasión de los artistas actualmente han evitado que el arte digital se convierta en una industria fría y sin alma esa no es mía por cierto ya bueno yo creo que el arte actualmente los artistas como yo que estamos teniendo que adaptarnos a los nuevos tiempos es maravilloso poder hacer esto de manera simétrica estoy seguro que si muchas veces he dicho esto pero estoy seguro que si Da Vinci estuviera vivo hoy él estaría trabajando y experimentando con el Zetabrochi y los nuevos avances es tecnológico porque uno lo que avanza lo que ama es el resultado y recorres un camino cualquiera que sea el camino para llegar al mismo resultado a mí me gusta ver una figura humana un monstruo o lo que sea que sea la temática esculpida no me interesa si es tradicional o digital lo importante es cuánto conocimiento utilizaste en eso cuánto conocimiento fuiste capaz de plasmar y cuánta emoción fuiste capaz de plasmar en esa escultura no importa si es digital o no Amilcar querido te mando saludar Carlesimo capo es un genio gracias es un mentor es uno de mis tantos mentores tengo varios mentores en la industria Daniel Bell Martín Canales Franco Carlesimo hay tantos o sea como artista tengo que agradecer a tanta gente y a tantas personas talentosas y maravillosas que me brindan su conocimiento su paciencia su opinión su crítica constructiva son tantos entre ellos está Franco por supuesto Jack Falcato dice saludos sensei como siempre escuchando su sabiduría y también pregunta él ¿cómo haces para encontrar nueva inspiración para tener diseños originales? creo que hay que estar es una mezcla es una mezcla de de estar conectado con lo que existe y al mismo tiempo conectado contigo mismo y con tu interior ¿cuál es la necesidad de tu interior? ¿qué quieres plasmar? hay personas que se contentan con plasmar lo que ya hay y repetirlo me parece bien me parece fantástico pero aún copiando lo que ya hay yo quiero hacer algo distinto yo tengo esa necesidad de plasmar algo que sea que yo no haya visto y no es criticable a aquellos que prefieran plasmar y copiar porque de hecho copiar es uno de los principales ejercicios a la hora de crecer como artista pero bueno la inspiración viene de ahí de una mezcla de estar verdaderamente conectado con lo que existe porque si no sabes lo que existe cómo puedes hacer algo nuevo o intentar hacer algo relativamente nuevo y pues entonces conectado con lo que tú quieres que es esa necesidad de generar algo distinto ok pregunta que cuál es el setup que tienes para trabajar con C-Grosh tableta PC etc esa es como de una de las preguntas duradas de este canal es como una de las que más se repiten cuáles son los specs de tu máquina ahí es donde yo me quiebro ¿qué? estamos hablando de un artista no estamos hablando de un bueno no lo sé yo trabajo en una laptop marca Asus no sé qué capacidad ni qué memoria sé que es potente porque es una una marca que hace laptop para gamers y lo que tengo es una bambú una Wacom bambú de la más pequeña que ya lleva conmigo alrededor de 7 años y eso es lo que hago espero haber respondido a la pregunta sí yo creo que sí por lo menos te puedo decir que tienes 32 gigas de ram porque tienes 24 gigas libres claro este y procesador debe ser uno de 8 núcleos si es una república of gamers entonces deben dar por por ahí 8 núcleos y cosas por el estilo este si de repente es una de las cosas que ya nos ya nos estamos empezando a convertir en artistas técnicos también conforme esto va avanzando este y preguntan también qué característica nueva te gustaría que tuviera ZBrush que no tenga ahora mismo no tengo idea el tema es que para eso yo tengo que tener un conocimiento vasto del ZBrush y yo recién lo estoy agarrando y no creo que no sé esa es una pregunta para alguien que lleva muchísimos años trabajando con el ZBrush lamento no poder responder o qué función de la escultura tradicional quisieras que se replicara de manera más exacta o precisa dentro de ZBrush poder manejar hasta cierto punto el hecho de cuando aplicamos por ejemplo una herramienta que se llama Smooth borra todo de una manera que no se asemeja a lo que a lo que sucede si lo aplicamos una antorcha o un disolvente en la arcilla que estemos trabajando entonces ese tipo de cosas pero es simplemente una herramienta distinta no no trato de buscar y que que compitan las dos herramientas trato de que sea una herramienta distinta y con sus propias leyes así la aplico así la utilizo porque uno no puede intentar jugar a jedrez con las leyes del dominó son herramientas y juegos distintos así que eso es lo que yo trato de hacer si de repente algo que me gustaría compartirte es hablando con diferentes artistas me doy cuenta de que al final lo que es básico para todos es simplemente plasmar lo que uno tiene en su cabeza o sea realmente la herramienta aunque es una herramienta genial C-Brush y aunque este canal se llame C-Brush México al final lo que viene importante es la capacidad de transmitir la idea en algo hasta cierto punto material porque tenemos que es digital entonces no es material hasta que lo imprimimos o hasta que hacemos algo con él pero básicamente es eso es el chiste de poder compartir y plasmar lo que tenemos en nuestra cabeza es como lo que veo que se unifica el poder compartir una idea o un mensaje con otros que es algo que también mencionabas anteriormente claro claro sí 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 eso es fundamental no importa cómo lo hagas con arcilla con hierro es transmitir algo alguien decía que un escritor no existe si no publica su escritura digamos lo que escribe entonces como escritor no existe en el caso del arte es más o menos lo mismo no existe como artista si produces para ti nada más o trabajas para ti nada más y nadie es capaz de verlo al menos como artista no existe y volvemos otra vez a lo filosófico ándale es que es parte del arte o sea pensar en una realidad diferente moldear una realidad diferente en la que podamos vivir y coexistir siento que es parte de la tarea de un artista es decir este mundo que tenemos ahorita dicen que es el que debemos tener pero nos damos cuenta de que hay hay posibilidades mejores para nosotros entonces es como es como medio curioso porque si te fijas yo veo de un lado a los creadores y de otro lado a los consumidores controladores y en medio están todas las personas que están como decidiendo qué hacer con su vida hacia qué dirección tomar simplemente tener un trabajo para subsistir y sobrevivir y es como nuestra tarea decir a las personas ok están buscando un camino tienen este camino y las personas que están controlando el mundo están dando este otro camino ¿cuál quieren ustedes? ¿quieren tomar las decisiones? o simplemente quieren dejar que ellos las tomen por ustedes entonces es como medio curioso esta balanza yo digo que ahorita estamos totalmente desbalanceados porque los artistas pasaron a convertirse en apoyadores de estas personas controladoras que vienen siendo las industrias y que nada más están produce, produce, produce produce y realmente no hay muchas voces individuales o sea sí las hay pero no en la medida de las que abarca la industria en este momento sí considero que la idea como artista es a ver no se puede negar que las personas que esas industrias a ver el dinero donde están esas industrias está donde están estas industrias y todos necesitamos algo de plata yo no digo hacernos millonarios pero todos necesitamos vivimos en una colmena humana vivimos en lo que se llama sociedad y la necesitamos necesitamos ganar dinero necesitamos sustentar nuestra familia nuestros proyectos nuestro futuro y muchas veces decidimos trabajar para esas empresas porque necesitamos sustentarlo a veces tenemos hijos discapacitados y eso genera muchas necesidades económicas a los padres y a los familiares que tienen que subsistir con eso y si un artista necesita tiene que lidiar con eso pues va a tener que trabajar o ver la forma de generar arte que lo satisfaga a él pero que al mismo tiempo se pueda ubicar dentro de la industria donde está el dinero entonces yo creo que es importante no ser extremistas y tratar de de jugar con todas las cartas que nos ofrece la mesa que a veces no son tan pocas simplemente ese creativo con la mano que se nos da en ese juego Leo Martínez te manda saludos de Argentina Diego Alvanel dice placer escucharte y verte crear una de mis principales inspiraciones en escultura por la pasión que transmitís siempre con tus obras y en cada charla que das abrazo enorme gracias Diego muchas gracias muchas gracias bueno yo la verdad es que no sé muy bien a dónde estoy yendo con esta criatura pero bueno vamos a vamos a intentar de que salga por un lugar interesante básicamente tú como como artista como creativo o creador sientes que tú tienes el control sobre tus obras o es algo más que te está diciendo por dónde debes guiarte o sea como una voz interior o digamos que este ser no material está al lado tuyo y dice ok quiero que me manifiestes cuál es tu pensar cuál es tu idea o sea imagínate que este este ser pertenece a otra dimensión una quinta dimensión y está teniendo contacto psíquico contigo y te está diciendo ok no tengo una manifestación física y tú estás haciendo personajes o criaturas que se parecen a mí quiero que me retrates te volaste que estás tomando no 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 yo soy así pero te volaste compadre es que para mí es la explicación más lógica que tengo y ya sé que de lógica no tiene nada porque es completamente filosófica espiritual pero pero tú qué opinas acerca de esto la verdad es que no lo sé verdaderamente no sé que cuál de esas alternativas puede ser lo que sí es seguro es que estoy buscando algo lo que sí es seguro es que estoy buscando un sentir estoy buscando una idea estoy buscando como decía el gran maestro Carlos Juante algo que te haga reír algo que te llame la atención algo que tú digas por acá es el camino y entonces continúas pueden ser los ojos puede ser la cara puede ser una boca puede ser un gesto puede ser alguna de esas pero si es un ser de otro canal o de otro lugar pues no lo sé de repente son cosas como digamos si te fijas en cada generación es como te dan avances y te das cuenta de cosas como como Galileo Galilei que le decían que él decía que la tierra redonda y que estaba girando alrededor del sol y todos los demás decían no pero eso es imposible nos han enseñado toda la vida que esto es así y esto es asá y tú eres un hereje y lo que estás diciendo está completamente errado y de repente lo llega a comprobar y todos ay perdón señor Galileo pues si tenía razón pero disculpe por el momento incómodo que le hicimos pasar y tratar de lincharlo o sea de repente viéndolo por parte de Galileo se me hace como un poco ingrato o sea digamos la recompensa que tuvo Galileo por todo el esfuerzo que le brindó a la humanidad y brindarle un poco de iluminación y el contacto que tuvo para con la gente de repente es como medio curioso es como ser como un tipo mártir ser ilustrador o iluminador de gentes entonces si son pensamientos como medio curiosos pero al final para ti como sería esta experiencia si le hicieras consciente si dijeras o si realmente es un cliente extraterrestre que me está diciendo que que lo pase a a convertir en algo tangible a ver la verdad es que no lo sé no lo sé yo no lo sé yo simplemente digo que si ese es el caso yo solamente espero hacerle un buen retrato porque si es un ser tan poderoso para existir y comunicarse interdimensionalmente pues espero que quede contento porque si no creo que voy a estar en problemas ándale bueno te voy a pasar otra pregunta dice con material tradicional si te equivocas deshaces y lo intentas de nuevo el trabajo digital no es frustrante a ver el trabajo digital no es frustrante estar ha tenido un hardware que no siempre se comporta como uno lo necesita o que se vaya a la luz o el costo del hardware y software todas las herramientas tienen su propia limitación todas con el tiempo uno empieza a darse cuenta de que tienen ventaja y tienen desventaja lo más que puedes hacer es tratar de conocerlas así como la arcilla polimérica que es super esculpi es distinta al chabant y también es distinta a digamos a la monster clay digamos a la arcilla que se trabaja a base de agua o sea cada uno de esos materiales tiene su propia característica entonces lo más importante es que entendamos que todas cumplen una función en la industria y si tú trabajas para los efectos especiales pues debes aprender una herramienta en específico y trata de familiarizarte con ella y no criticarla tanto digamos simplemente lo necesitas para poder llegar al lugar que quieres que soñaste que es trabajar en los efectos especiales trabajar en videojuegos trabajar en no sé donde se te ocurra así que yo creo que no se trata de decir esta es mejor esta es peor puede ser que establezcamos un parámetro esta es mejor porque la necesitamos para esto para el trabajo en específico pero probablemente para otro trabajo sirva otra y así sucesivamente entonces todo depende ok espero espero que haya quedado bien contestada la pregunta para 4NGR 4NGR ok no sé qué no sé qué significa y leo martínez pregunta cuando haces una escultura colección no es la misma de a ver déjame ver si es una anterior o es nueva ok esto se repite pero la pregunta lo que tiene diferente no es la misma preguntan acerca de las divisiones subdivisiones cortes y keys ya nos comentabas una pregunta anterior que tú lo hacías también dice Gonzae saludos a mi car te admiro ahí tienes un admirador Gonzae al menos uno muy bien y Yacer González dice ¿qué tanto participa tu familia a la hora que inicies un proyecto son parte fundamental de tu impulso a la hora de tomar un cambio u otro en tus obras son fundamentales en especial mi novia chica son fundamentales porque a veces es se comportan como el ojo que no está tan cansado de ver lo mismo durante tantos meses y el ojo que no está enamorado de una forma el ojo que puede ser crítico y siempre es una crítica constructiva sí juegan un papel fundamental muchas veces los chicos incluso vienen y yo les pregunto ¿qué te parece esto? ¿qué sensación te da? ¿qué te parece? y entonces me dan una respuesta que me ayuda a decidir qué camino tomar así que mi familia muchas veces cumple tiene un rol fundamental muy bien muy bien ok vamos a ver si hay más preguntas por el momento déjame checar de repente tú como artista sientes alguna clase de frustración al ver como tantas expresiones que podrías estar haciendo y ver que la escultura consume todo tu tiempo no me frustro trato de encontrar el tiempo es un sufrimiento yo digo que las personas que tenemos el arte muchas veces es como una es como una maldición también porque sobre todo el arte sobre todo las personas que tenemos inquietudes artísticas tan variadas en mi caso yo quiero dibujar quiero esculpir quiero quiero hacer tantas cosas que el tiempo no me da y pues no me frustro más bien diría que como una especie de sufrimiento porque quiero hacer todo eso pero bueno también tengo que entender que hay otras obligaciones en la vida que está el trabajo y que si Dios quiere y todo sale bien tendré suficiente tiempo para explorarlas todas de a poco de a poco ok esta pregunta va a ser como enfocada a lo artístico pero también como un poco más a lo filosófico digo no hemos estado hablando de eso mucho en esta plática pero pero un poco este desde tu punto de vista y creencias este ves la parte de la reencarnación como algo tangible o como algo totalmente disparatado lo veo disparatadamente tangible ok eso es muy bueno ok si te dijeran ok la habilidad que vayas a desarrollar en la vida es lo único que te vas a llevar a la siguiente y todo lo demás lo vas a olvidar ¿cuál sería tu urgencia por aprender en esta vida? vuelve repite otra vez estas son preguntas tuyas ¿verdad Guillermo? si claro que si tienen mi tienen mi toque dale sigue dime ¿qué me ibas a decir? ¿cómo era? si o sea estás consciente en esta vida de que tienes esta información y te dicen ok lo que tú aprendas en esta vida te lo vas a llevar a la siguiente y es lo único que te vas a llevar ¿qué te urgiría aprender en esta vida? con todas las cosas que tienes en este momento a la información todo porque en la siguiente vida vas a nacer en un nuevo cuerpo vas a tener esta cuestión de que no vas a recordar nada pero tus habilidades están intactas y eso se llama talento tu talento es todo lo que aprendiste en esta vida y te lo vas a llevar a la siguiente ¿cuáles son las habilidades que te preocuparía aprender en esta vida? ¿cuáles son bueno pues el talento mismo que tengo en esta? sí pero por eso el talento para el arte el talento para el arte el talento para la expresión artística la inquietud para la expresión artística justamente esta porque en esta vida al menos hasta el día de hoy no me he ido mal con estos talentos así que ¿por qué no me va a servir en la próxima? ah no 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 es que te sirva o no te sirva es como de una manera decir aventajar camino o tener una estructura en esta vida que te permita como desarrollarte de manera diferente en la siguiente lo que pasa es que a ver a ver si yo no sé absolutamente nada de la próxima vida ¿cómo voy a saber lo que es una dicha en esta vida? tal vez en otra no lo es entonces es difícil saber lo que me va a ayudar en la otra cuando no sé nada de esa otra ah por decir vas a seguir vas a seguir en la misma línea de tiempo imagínate que llegas a vivir hasta 2100 y reencarnas en 2120 y seguimos con la tecnología seguimos con la cultura terrestre y todo lo que tenemos ¿no? no por eso es nada más enfocado a esta línea de tiempo ok ¿qué puedo decir? yo creo que estaría bueno poder adaptar más rápido a los cambios me gustaría ser más eficiente en ese sentido eso ok bastante bueno bueno gracias digo aquí no hay respuestas incorrectas ¿no? ya veo que no pero bueno no sé si viste la serie de Maniac en Netflix no no la vi ok está muy buena la recomiendo también la nueva de Sabrina es muy obscura me gustó mucho como la están manejando este te va a gustar y y y cómo se llama trasladando a esta cuestión de la Sabrina obscura invitamos a las personas a que sigan haciendo sus preguntas nos nutren mucho y nos ayudan a cambiar un poquito de tema que esto sea como más fresco y no quedarnos nada más en lo paranormal porque recuerden estos cibros México escultura este creaciones ustedes saben entonces el punto es este eh veo que hay como mucha influencia extraterrestre en tus diseños ¿no? puede ser sí 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 una 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 influencia muy underworld en todo lo que tú haces eso me lo dices tú me lo preguntas tú no te lo digo tú ahorita la gente está apenas formulando sus preguntas las está pensando las está tecleando pero todavía no presionan enviar entonces estas preguntas son mías me parece que la gente me la gente me parece que la gente está mirando lo que estoy haciendo hace media hora o más o una hora dice este no tiene ni idea de lo que está haciendo entonces no pregunta nada dice oh maestro ¿qué es lo que va a hacer después? bueno antes de pasar a la para que tú formules tu respuesta acerca de esta influencia obscura extraterrestre y interdimensional tipo guillermo del toro en tus trabajos te voy a pasar una pregunta de carlos boqueira boqueria espero haberlo mencionado bien ¿cómo conseguiste trabajar para SciShow? ¿tú le ofreciste a ellos o ellos te encontraron a ti? un placer escuchar tus conocimientos gracias bueno pues gracias yo me le para cuando empecé a trabajar en SciShow yo ya yo trabajaba acá en un estudio que trabajaba para SciShow y el dueño del estudio que es un artista argentino increíble uno de los mejores Pablo Villano me sugirió que si yo quería hacer diseños y bocetos para SciShow yo le dije que sí que me encantaría y así fue como todo empezó después esculpir y bueno todo empezó ahí ok súper bien ahora regresando ¿cómo se llama? a la sección oscura de la entrevista dale con lo mismo no habíamos acabado de salir y ya regresamos es que es que estoy tratando de inspirar a la gente para que diga oh este tipo está hablando lo mismo y nosotros queremos saber más de cómo consiguió el trabajo en SciShow entonces quiero quiero llenarlos de esa necesidad de poner preguntas para que yo me calle entonces por eso sigo con lo mismo ok dale no pero en serio las preguntas que tengan aprovechen las ahorita porque esto dura media hora o menos o un poquito más depende de ustedes este Amilcar está aquí con toda la disposición de responder todas las preguntas que ustedes tengan este pero si me dejan el tiempo libre para mí yo voy a hablar de mis cosas raras y mis cosas interdimensionales bueno si les gusta eso pues nada más me dicen y les seguimos con el tema también es otra opción pero todo depende de ustedes entonces mientras terminan de teclear sus nuevas preguntas si esta influencia extraterrestre de dónde proviene este fuiste abducido o es como algo natural me estás hablando en serio no estoy bromeando pero básicamente quiero saber qué piensas estoy estoy seriamente bromeando no qué abducido de qué es para que no me tomes como un loco de teorista y todo eso pero a la vez me des una pregunta que me pueda interesar digo me des una respuesta que me pueda interesar ok no simplemente me fascina me fascina me fascina buscar las formas la búsqueda de formas me fascina es algo en lo que puedo pasar ya viste a ver vamos a hacer esto vamos a hacer este ejercicio a ver o sea puedes darte cuenta por cuántas facetas y cuántos diseños cada uno de estos representa que se empezó como un fauno que se empezó por esto que se empezó por una cara que se empezó por otro que se empezó por una carabela que tenía nariz ¿te das cuenta? sí es la búsqueda constante y el cambio constante de imagen de diseño de forma y creo que es lo que me caracteriza en las obras particulares mías por ejemplo esta que tengo acá esto es así una búsqueda eterna fue una búsqueda completa y de hecho ahora que lo miro me doy cuenta de que estoy repitiéndome en algunos diseños en algunas cosas ahora que lo veo lo cual es bueno apreciarlo así que voy a cambiarlo ¡pum! pero creo que lo que me fascina es la búsqueda constante de la forma eso es lo que me fascina constantemente cambiar de forma constantemente encontrar otra 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 forma otros volúmenes mira parece que la técnica está funcionando ya lanzaron más preguntas dice cuando trabajas una pieza por ejemplo la que haces ahora si te solicitan hacer la máscara que tienes aparte ¿cómo separarías esta máscara y qué rostro terminarías de colocarle? bueno yo creo que haría esto a ver yo creo que haría esto a ver qué les parece si esto funciona vamos a suponer que esto así es una máscara yo primero enmascararía enmascararía vamos a hacer esto así primero enmascararía todo esto lo que supuestamente va a ser la máscara enmascarar la máscara y una vez que tengo algo así un poquito más prolijo claro está trataría de que fuera más prolijo yo voy entonces a esta que dice extract y le doy extract y yo ahí ya tengo la máscara le digo aceptar le hago así oh 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 adiós oh oh bye no pero se está guardando así es que la puedes recuperar sí 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 pero creo que si responde la pregunta acerca de crear esta nueva geometría y poder empezar a esculpir ahí bueno tomará un tiempo pero sí creo que responde la pregunta ¿no? sí yo digo que sí sí y si no que las personas nos digan y nosotros les trataremos de de aclarar no lo que lo que lo que trato de hacer entonces es con esa técnica sacar la máscara en la foto sí ahí te veo ahí te veo sí 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 curioso ahí del pasado fue curioso sí sí pero básicamente es sacar la geometría con este proceso de extract y algo también muy útil que tiene c-brushes que tiene como 20 maneras de hacer la misma cosa y todos salen de diferente manera así es que yo creo que es útil y al mismo tiempo terrible creo que es útil y al mismo tiempo terrible porque es terrible a ver genera mucho la creatividad ayuda a la creatividad pero al mismo tiempo a veces necesitamos sobre todo cuando estás bajo presión laboral una respuesta clara y como tienes 20 preguntas y tienes 20 maneras de hacer lo mismo pues entonces terminas pero cuál hago cuál es cuál es por dónde o sea el camino no queda claro pero bueno forma parte de la naturaleza del zbrush bueno hemos tomado el diseño este que sugirió la persona que lo haya hecho se lo agradezco y hemos tomado esa forma la hemos hecho nuestra así que la voy a tomar voy a jugar con esta máscara y probablemente quede genial cuando la termine lo más probable sí la veremos dentro de una o dos semanas en el art station claro a ver te voy a pasar otras preguntas ya viste la motivación si tuvo cómo se dice este si dio resultado sí que lo dio dice igual hay criaturas que existen en el imaginario colectivo sí yo también opino que existen en el mundo espiritual y no las comunicamos todo el tiempo nada más que algunos deciden fabricarlas y otros no y seguimos con la pregunta y por lo general son muy similares es como por qué sucede con los mitos y leyendas de cada país o sea un duende lo ves en todos los países y cada quien le pone su nombre su nombre diferente claro dice Yacer González por cierto está excelente y no tienes idea de todo lo que estoy aprendiendo hoy ah que bueno bueno pues me alegro la siguiente me alegro casísimo ok disculpa por interrumpirte y dice Leo Martínez ¿quiénes son tus artistas favoritos y por qué y qué tienes pensado para el futuro? ¿pensas dedicarte toda tu vida a ser artista? ojo aquí Carlésimo nos está preguntando lo mismo y dice al mi caro amigo ¿cuáles son tus metas para tu futuro cercano y lejano? o sea básicamente se complementan mucho esas dos dos preguntas bueno crecer la meta actualmente es ganar en eficiencia a la hora de presentar mi trabajo y acto seguido pues también aprender algunas de las técnicas que en las cuales Franco es verdaderamente un genio y un máster como renderizar mis proyectos mis trabajos renderizarlos así que eso eso es una de las de las urgencias quiero presentar aprender a presentar mis trabajos de otra manera con color creo que incluso tenías no me acuerdo como creo que era colombiano muchacho que entrevistaste ¿verdad? no recuerdo cuál es el nombre de él pero su trabajo es fantástico y siempre me he dado cuenta de que las esculturas que son renderizadas tienen otro valor adquieren otra otra dinámica entonces este es lo que me gustaría hacer verdaderamente ok si seguramente si te pones a hacerlo lo vas a hacer muy bien ya después veremos sus trabajos renderizados y dice Venom Blue hola tengo una duda sería grandioso si me respondes ¿qué porcentaje le darías al conocimiento anatómico biscreatividad al momento de ir definiendo volúmenes innovadores dentro de la escultura? repítemelo otra vez por favor Guillermo va más lento y más tranquilo dice ¿qué porcentaje le darías al conocimiento anatómico? contra la creatividad al momento de ir definiendo volúmenes innovadores dentro de la escultura los dos son megamente importantes es un ida y vuelta es un juego constantemente es como comer carne y ensalada al mismo tiempo no te comes una cosa y después la otra o sea vas comiendo de a poco un poco carne un poco ensalada un poco de carne un poco ensalada y así sucesivamente ojalá eso haya respondido a la pregunta ojalá que si Venom Blue si no ahí está el chat para que nos digan no ok a ver ¿qué más? bueno parece que empiezan otra vez las pláticas interdimensionales porque no veo ninguna pregunta extra ¿cómo se llama? dentro del chat este a Yacer González le dice que esperaría que él espera verla o le gustaría mucho ver esta escultura terminada bueno pues haré lo posible porque ahora mismo estoy bastante ocupado con el trabajo pero bueno haré posible lo haré posible a mí me está gustando cada vez me va gustando más así que es como un proceso que de a poco uno va encontrando la forma y le va gustando y quieres y vuelves y sigues este proceso es fantástico es maravilloso es liberador yo al menos lo disfruto muchísimo fíjate esta pregunta te la hago yo y tomando así como un comentario que hizo no me acuerdo si era Miyazaki el que hace el que hizo la película de Totoro el del estudio Ghibli si dijeras esta criatura que estás haciendo va a tomar vida en el mundo físico ¿te sentirías responsable por la experiencia del ser que la habita? ¿qué? otra vez otra vez compadre me coloca de una manera la pregunta tuya dale así soy pero en el momento que quieras que quieras para no te apuras dale dale métele 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 sí la pregunta te la hago porque en un documental que decía creo que es Miyazaki no me acuerdo si alguien sabe cuál es el nombre que lo ponga en el chat por favor decía cuando vio el trabajo de un estudiante que hacía un trabajo sobre zombies y tú ves a los zombies sufriendo y todo el día con hambre y todo esto a Miyazaki le dio mucha tristeza ver esta como esta expresión de vida y regañó al muchacho diciéndole cómo puede ser posible que tú estés haciendo esto que en vez de hacer que la expresión de vida sea algo digamos que sea disfrutable que sea feliz lo estás haciendo sufrir porque estás creando algo que hace sufrir a alguien ya lo que me refiero a mi pregunta va más allá si esto que estás esculpiendo digamos es el cuerpo de un ser o de un alma que lo va a habitar y tuviera que vivir ahí toda su vida ¿te sentirías responsable de la vida que llevaría este ser dentro del cuerpo que estás construyendo? bueno pues yo creo que sí en este caso yo creo que sí porque este no estoy haciendo una expresión de sufrimiento estoy haciendo un ser estoy construyendo un ser y estoy tratando por todos los medios con el tiempo que tengo y el tiempo de la entrevista y mis conocimientos de anatomía y mi experiencia tratando de darle como mínimo la sensación de especie única la sensación de algo nuevo algo distinto no estoy copiando nada y eso no está para nada mal creo yo ¿crees que si el artista se hiciera responsable o consciente de este proceso limitaría su expresión para crear? yo creo que le marcaría no lo limitaría los límites muchas veces están creados para no para romperlos sino para perdón para buscar diversidad creo que es así ok bueno como te digo las preguntas y los comentarios ya empezaron a fluir y a caer otra vez entonces te voy a pasar algunas preguntas dice Fabricio Works este es nuevo primera pregunta utilizaba una máquina para poder realizar movimientos Miyazaki comparo eso con una experiencia suya donde un conocimiento tenía un tipo de discapacidad motriz y le presentaba dolor realizar determinadas acciones es lo que te estaba comentando y también yo creo que tiene mucho que ver con esta experiencia que tú tuviste como terapeuta la primera el primer comentario que nos hiciste ver a estas personas que seguían siendo personas pero que su cuerpo realmente les ¿cómo se llama? les incapacitaba y esto de alguna manera este a través de que les brindaba más autoconocimiento también les causaba más sufrimiento entonces terminando dice dice determinadas acciones que el programa de animación omitía puesto que carece de experiencia humana si me acuerdo que en el ¿cómo se llama? gracias Fabricio por este brindarnos esta información este programa era como muy procedural y todos los movimientos eran como muy generados en base a las animaciones que ya tenían preestablecidas entonces eso como que le causó muchos problemas a Miyazaki otra pregunta dice ¿podrías contarnos un poco del proceso de una escultura desde su inicio desde la idea hasta que llega a manos del comprador? hay parte de ese proceso que yo no domino como soy escultor artista digital en este caso solamente te puedo hablar de la parte que me corresponde que es construir la pieza de manera tal que no presente problemas después a la hora de ponerla en la cadena de producción es decir los encastres los cortes los encastres no pueden deben ser correctamente hechos no pueden haber zonas de vacío en los que una vez que se empieza a hacer el proceso de producción es decir de molde y copiado no haya trabas y no generen espacios en donde el molde se pueda trabar y romper cada vez que se haga una copia etcétera etcétera es decir lo que yo hago tiene que estar sujeto a las leyes y tiene que obedecer a las leyes del molde de copiado de producción en específico pero ya más allá de eso yo no conozco mucho más así que lo lamento ok otra pregunta dice dentro de lo que haces tratas de aplicar estructuras anatómicas de bichos insectos en tus esculturas y la otra es para esto solo utilizas referencias o haces algún estudio un poco más profundo siempre utilizo referencias siempre utilizo referencias o casi siempre casi siempre no voy a decir no voy a ser categórico de siempre pero casi siempre lo hago utilizo referencias los insectos son una constante en mi trabajo no sé si en mi trabajo pero sí en mi referencia los insectos el ser humano sí eso ok hay otra que dice ¿qué haces cuando te bloqueas artísticamente? ¿cómo sales de ese bloqueo? muchas veces no salgo lo evado tratando de hacer otra actividad puede ser artística como no y sobre todo restando la importancia solía solía darle mucha importancia cuando trabajaba como artista conceptual porque obviamente se me paga el trabajo es ser creativo pero cuando tengo un bloqueo creativo ¿qué hago? y tengo la presión de presentar trabajos entonces trato de mirarlo trataba de mirarlo de otra manera trataba de buscar en otras otras formas de responder las mismas preguntas que mi diseño intentaba dar esas respuestas ¿no? entonces pero básicamente es tratar de restar la importancia tratar de no hacerlo tan dramático y verlo más bien como una diversión y tratar de ser creativo en la búsqueda de respuestas creo que básicamente ese sería mi consejo ¿crees que el descanso es vital para un artista? sí es esencial muchas veces me acostaba a la noche frustrado porque no encontraba una respuesta a un diseño después de haber trabajado durísimo durante el día a la tarde buscando tratando de buscar esa respuesta a ese diseño y me acostaba frustrado y como siempre sucede el inconsciente hace su función aparecía y me daba la respuesta al otro día a la mañana muchas veces eso sucedió al otro día a la mañana tenía la respuesta ahí o por lo menos una forma de buscar caramba entonces esto es lo que tengo que intentar y ahí aparecía pero otra vez estamos hablando del descanso estamos hablando de desconectar del trabajo estamos hablando de dedicarse a hacer otras actividades tratar de diversificar nuestra vida que no solamente sea el trabajo lo que ocupe nuestra vida de pronto recuerdas la película de Men in Black 3 ves la parte donde el personaje que es K que es actuado por Tommy Lee Jones hace referencia de que todo se arregla con un pedazo de pie efectivamente 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 oye está quedando interesante el socio este si ahí va el como se llama el colega interdimensional te está te está dando buenas referencias ahí dale con el interdimensional pero todo lo divertido de ser artista no o sea puedes experimentar cualquier idea que se te vaya de la mente y no es criticada porque no es lógica o sea no necesitas ser forzosamente tangible lo curioso de todo esto es que si fuera tangible cambiaría la vida tan radicalmente de todos los seres humanos que les sería imposible vivir si te fijas los avances en la humanidad son como muy lentos muy muy escalonados pasito a pasito este no les cambies mucho el piso porque si no se caen o sea es medio curioso como evoluciona la humanidad pero pero de pronto este dan estos estos pasos y y se dejan ver en ocasiones y regresando a la entrevista es Fabricio Works pregunta a la hora de realizar una criatura partís primeramente de un contexto histórico de tipo medieval de la corte de la muerte me imagino que para este proyecto que tuviste con Sideshow en el cual dicha criatura tenga origen o responda a un determinado rol sí muchas veces recuerden que para la corte de la muerte yo tenía un director artístico que en este caso era el director artístico y creativo era la persona que había creado la corte de la muerte y siempre daba una especie de background o de entorno ya sea histórico ya sea una situación determinada pero sí casi siempre en este caso en ese caso tenía siempre un contexto histórico casi siempre digamos ¿qué peso le das digamos ¿qué peso le das a las decisiones del director artístico relacionadas con el éxito del proyecto? Si dijeras un porcentaje ¿qué porcentaje le darías al resultado del proyecto basado en las decisiones del director creativo? El gran artista norteamericano de origen norteamericano Neville Page gran diseñador dice que cuando uno trabaja ese tipo de relación con un director artístico nosotros somos herramientas nosotros somos herramientas para ese proyecto y nuestra función muchas veces o casi siempre es ayudar a visualizar a ese director artístico lo que tiene en mente ¿sí? Basado en eso pues yo diría que un 50% un 70% obviamente hay directores artísticos y directores artísticos ¿no? director de arte y eso pero siendo justo yo creo que todo el que empezó la idea todo el que si el director de arte fue a ver todo depende de de cuán activo sea el director de arte y cuán activo sea desde el punto de vista creativo si tiene un criterio si él incluso se se prepara para lo que para lo que se está trabajando si solamente se porque hay directores artísticos de artistas director artísticos que dirigen en base a caprichos nada más y ese la verdad es que el porcentaje no sería muy alto pero si es un director artístico que es un artista además pues entonces merece un gran un gran porcentaje ¿no? creo que es así Leo Martínez pregunta ¿qué le recomendarías a una persona que recién está empezando en el mundo del arte de 3D? que se divierta con cualquier programa que sea que esté aprendiendo que trate de encontrar la diversión que primero se divierta con ese programa y que después entonces de a poco escalonadamente vaya vaya buscando las digamos vaya aumentando de nivel y de exigencia pero que primero la pase bien que empiece desde lo más mínimo hasta lo de lo más básico y después vaya subiendo en complejidad que no trate de competir con aquellos que llevan años ya utilizando ese programa no ¿qué es esto? ah ya está si no le quité no le quité el Q6 ok y de paso vamos a hablar Diego Muñoz pregunta en el proceso de buscar formas como artista ¿hay algún estudio detrás de esto? obviamente siempre tienes que estudiar siempre tienes que estudiar siempre tienes que tratar de copiar las a ver el estudiar el el mero hecho de estudiar las formas anatómicas de una mariposa de un de una de una hormiga de un insecto de un animal ya tu cabeza está registrando ciertas formas y ciertos patrones que te gustan que te llaman la atención así que creo que el estudio es importante y es fundamental a la hora de ser creativo no se puede ser creativo sin conocer lo que ya existe se es creativo en base a lo que ya existe si también mencionaban que básicamente todo lo que se hace es un remix si simplificamos todas las formas existentes pues todos llegamos al punto el punto es como la figura inicial de todo y de ahí partimos a una línea y de una curva y de una espiral y de ahí a lo que estás haciendo y de ahí a formas infinitas pero básicamente todo parte de algo ya existente claro y hay que conocerlo hay que conocerlo hay que estudiarlo si a mí la impresión que me dieron a veces o que la industria me dio a veces es como esta cuestión de querer poner todo bajo copyright y amenazar a las personas de alguna forma que dijeran no es mi producto creativo y no lo toques y no juegues con él y es mío o sea todo el dinero es para mí eso es lo que yo percibía de la industria entonces para mí en cierto momento era como ok entonces cómo voy a ser creativo porque si invento esto que es súper genial entonces va a llegar una empresa que me dice no yo lo hice primero y le puse copyright así que es mío y tú no tienes derecho sobre él entonces como que era un poco frustrante pensar que cualquier cosa que pudiera crear básicamente iba a estar anulada por un derecho de copyright y que realmente bueno pero si el derecho de copyright es tuyo pues ah no eso no es el mejor de los casos claro para eso para eso por ejemplo existió la corte de la muerte justamente para eso para evitar todo el copyright para tratar de hacer algo original y por lo cual no tengas que pagar ninguna franquicia ni nada por el estilo exactamente sí lo que viene siendo los costos de licencia que son muy altos te llegan a minar la mayoría de las de las como se dice de las ganancias claro y ahora voy a hacer algo que a mí me encanta hacer oye una pregunta así como bien personal así como de las más personales que te voy a hacer ¿por qué el Red Wax? compadre mira eso es un problema que tengo no diría que es un problema pero tengo muchos amigos y tutores y profesionales que me dicen me preguntan lo mismo ¿por qué el Red Wax? ¿por qué sigues insistiendo con el Red Wax? y yo les digo siempre lo mismo el Red Wax a mí me da me da la sensación de textura como alza y realza los detalles aún los más livianos pues te da la sensación de que tienes detalles por ejemplo en este caso yo lo cambio para este Mac Cap Grey y tal vez es un truco visual pero para mí tiene menos detalles este Mac Cap Grey y me sugiere menos porque en definitiva en el proceso creativo yo lo que necesito es que me sugiera que este el Red Wax entonces es una cuestión de que lo utilizo para que me sugiera ya una vez que yo estoy por ejemplo en mi trabajo para Sysho una vez que yo estoy en el proceso en los procesos finales ya de los detalles de la escultura pues yo ya empiezo a utilizar el Mac Cap Grey ¿por qué? porque no quiero que ese truco me dificulte y no me permita ver verdaderamente el nivel de detalles que realmente tiene la escultura pero desde el punto de vista de desde el punto de vista de sugerencia a mí me encanta este material porque me sugiere super bueno dice otra pregunta también ando entrando ok ok dice esta persona que también está entrando un poco en la escultura digital y su pregunta es ¿cuáles son las diferencias técnicas reales entre lo tradicional y lo digital? no te embarras con el digital hablando de real no te embarras mientras que con el y sigue acá está limpio todo bárbaro todo bien mientras que con el tradicional muchas veces hay en barro hay olores hay incluso te quemas depende de cuál sea el material y la técnica que utilices si estás fundiendo metal si estás fundiendo plastilina lo que sea entonces pero yo creo que la diferencia teórica no hay o sea teórica es aprender el programa eso sí pero desde el punto de vista de conocimiento tiene que ser el mismo tiene que aplicarlo con la misma intensidad con la misma con el mismo rigor y después bueno vuelvo y repito la diferencia entre el juego de dominó o el parchí o cualquier juego de mesa y la diferencia de cualquiera de esos juegos de mesa con el con el ajedrez o sea no puedes jugar ninguno de esos con la red del ajedrez cada uno tiene su su propia característica entonces es eso ok si básicamente es comodidad lo digital te da mucho mucha comodidad y por decir en esta escultura que estás haciendo la manejas solo para concepto o de aquí ya la llevas hasta la escultura final en este caso al menos por ahora va a tener que quedarse como concepto todo es una cuestión de tiempo y lo que quieras no me desagrada la escultura me parece fantástica me parece que me gusta lo que estoy creando pero es una cuestión de tiempo y tengo otros proyectos que también esperan ser terminados ok ok si aquí nos están repitiendo una pregunta que creo que ya te la hice en otro momento dice ¿qué tanto puedes proponer dentro de Sideshow para realizar una obra te dan la oportunidad de dar rienda suelta a tu inspiración? creo que ya lo habíamos tomado ¿verdad? sí, sí ya lo habíamos tomado ok este igual invitamos en el tiempo que queda a que sigan postando sus preguntas y bueno pues seguimos ajá ¿llevamos cuánto? dos horas y media ya voy a tener que acelerar el proceso tal vez un poco creo guarda una razón igual esto digamos como de todas maneras esto es como que como boceto que es lo que yo quería a ver una de las características de este proceso que yo quería hacer es simplemente como en dos horas y media hemos tenido un diseño con la ayuda de la persona que habló de la máscara que sugirió lo de la máscara creo que la máscara dio dio la oportunidad de que verdaderamente dijéramos ah caramba este es el camino nos facilitó digamos la decisión la toma de decisión de cuál es el aspecto de este ser entonces pero lo más importante es que como en dos horas y media tenemos un ser que ya lo que le queda es definir un poco más los detalles definir los cuernos si son cuernos o no etcétera etcétera pero digamos básicamente la idea está básicamente la idea está a partir de acá pues si quieres puedes seguir dos horas y media más puedes agarrarlo otro día y trabajarlo un poco más pero como utilizando herramientas completamente básicas dentro del ZBrush se puede generar un ser o una escultura interesante algo que nos guste algo que nos agrade algo que nos haga maravillarnos que en definitiva ese es el sentido del ZBrush es hacernos pasar bien un rato es el arte es lo mismo que un lápiz el ZBrush es un lápiz no hay otra cosa que no sea así entonces básicamente eso es lo que creo que es el objetivo del programa nadie le puede exigir a un lápiz que sea a ver hay personas que ganan miles y miles de dólares con un lápiz y hay personas que pero lo básico es empezar a divertirse con ese lápiz divertirse con ese lápiz y creo que es esencial que entendamos eso esa persona que hoy después de tanto de tanto tiempo de práctica es capaz de generar muchísimas ideas y por las cuales se le paga muchísimo como por ejemplo como que se llama Alan Lee que fue uno de los artistas conceptuales para El Señor de los Anillos no me acuerdo ahora bueno por ejemplo caramba como se llama el que trabajaba para la película para Star Wars para la película de Star Wars el que hace los diseños para la película de Star Wars Ian McKay por ejemplo Ian McKay es increíble lo que hace con el lápiz y es un lápiz el mismo lápiz que cualquiera de nosotros utilizamos para anotar un número de teléfono ¿si? entonces es es importante que nos demos cuenta de que la única diferencia es la práctica y la utilización de la herramienta es el mismo lápiz el que utiliza Ian McKay que el que utilizo yo utilizamos cualquiera entonces en el caso del ZBrush es exactamente lo mismo es exactamente lo mismo es un programa con el cual podemos expresarnos como artista depende del uso depende de lo que de lo que le lleves al programa así sabrá así así generará o no grandes ideas o no o grandes esculturas o lo que sea pero es un programa más que nada es un programa es una herramienta ok Ben and Blue nos hace una pregunta acerca de el manejo de proyectos dice trabajando con una empresa ¿te ha pasado que te hayan hecho grandes cambios inesperados en un momento ya muy avanzado dentro de tu estatua? por ejemplo cambiar de manera importante la pose o el diseño general cuando ya te han aprobado la estatua en etapas anteriores ¿qué recomendarías hacer frente a este caso? nunca me ha pasado pero y verdaderamente no creo que no creo que sea muy profesional que te lo haga pero si son tus superiores quienes lo piden ser profesional es saber lidiar con ese tipo de cosas saber lidiar y saber que ellos son los que pagan y saber cuál es tu lugar en la empresa y saber cuál es el papel que tú juegas y si te lo piden haz tu mejor esfuerzo para hacerlo aunque no sea sencillo aunque protestes aunque llegues a la casa malhumorado pero haz tu mejor esfuerzo intenta hacer tu mejor esfuerzo para satisfacer porque muchas veces es privilegiado aquel que está en esa posición es privilegiado en el mundo de hoy aquel que es capaz de vivir del arte y de generar arte y vivir y sustentar la familia a través de generar arte es verdaderamente un lugar privilegiado privilegiado eso ok entonces a ver en el proceso de esculpir en ZBrush ¿en qué momento buscas romper la simetría? cuando ya tengo depende de cuál sea el proyecto en el caso de un detalle como este o de un personaje como este lo voy buscando de a poco pero trato de que todo lo que tenga que ser paralelo lo hago o sea que igual de un lado que del otro lo hago al principio y después y después entonces trato de hacer otras cosas trato de hacerlo simétrico digamos asimétrico pero pero trato de que sea así trato de que sea así de que primero salir de los de lo simétrico y después entonces encarar lo simétrico lo asimétrico ok dicen ¿qué opinas de una versión VR de CBROSH? no tengo opinión formada sobre eso ok pregunta cristian falta ¿cuánto tiempo te tomó trabajar a este nivel en CBROSH desde tu primer contacto con CBROSH? y alrededor de 3-4 años ¿qué consejas qué consejo le darías a los nuevos artistas que se desesperan a la hora de esculpir? o no que se tomen algo para que se calmen a ver las cosas buenas en la vida en general en la biología en lo que sea en la vida en general toman tiempo toman tiempo es algo que es difícil de hacerles entender a las empresas hoy porque lo que les interesa es el producto rápido lo habíamos hablado en otra parte de la charla pero toman tiempo traten de dar lo mejor de ustedes si están trabajando con un deadlines o algo así pero si es un proyecto personal tómense su tiempo diviértanse háganlo suyo hagan algo interesante algo que les divierta algo que los enamore no puedes ir buscando constantemente tanto en el trabajo lo decía la otra vez el otro día lo decía Cris Costa un artista de ILM que es fantástico brasilero lo decía que él cuando llega a su casa y empieza a trabajar con este tipo de proyectos personales trata de buscar diversión trata de entretenerse y de tomarse su tiempo para diseñarlo y para hacer las cosas porque ya bastante que corren el trabajo entonces no se desesperen sean constantes no se detengan pero no se desesperen es difícil yo sé que es difícil soy prueba viviente de lo difícil que es eso pero no se desesperen que la perseverancia es lo que va al final a triunfar es la perseverancia no el desespero ni el mal humor ni nada por el estilo y estoy corriendo acá para terminar esto de una manera relativamente digna que se lleven una buena experiencia más o menos que por lo menos digan wow que buena que criatura interesante no sé que se yo que les guste a mí me encantó a mí me encantó tengo ganas de terminar lo que estoy haciendo para las otras cosas que estoy haciendo para que para agarrar este y quién sabe sacarlo adelante sí 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 hacerlo algo sí sí aquí tenemos otra pregunta dice a partir de esa cabeza que has hecho cómo haces el cuerpo de otro polígono nuevo o extiendes ese esfero original ya cuando estás trabajando en ZBrush cuando estás trabajando con Dynamesh no quieres trabajar no quieres cambiar el si yo empiezo a agregarle geometría a esta cabeza los brazos cuerpo torso todo lo que pueda llevar pues va a ver se va a dedicar menos geometría a la cabeza y yo para mí la cabeza es una de las partes más importantes del cuerpo de un diseño así que si no lo que considero que yo haría es agregar una esfera y agregarle los brazos aparte y todo lo demás pero ya no le quitaría más resolución a esto no creo que el resultado fuera agradable porque empieza empieza a quitarle empieza a quitarle resolución resolución sí definición hay otra pregunta que dice ¿recomiendas utilizar alfas para realizar las texturas o recomiendas buscar hacer las texturas directamente con el trazo mientras esculpes? ambas cosas las alfas al final son muy son muy buenas digamos al final en el último periodo pero como vengo de la parte tradicional muchas veces hago las hago las texturas yo mismo con la mano y trato de buscar ese feeling la verdad que no no sé si es recomendable sé que hay personas que hacen un trabajo fantástico con las alfas pero bueno yo ¡naaaah! deja que se salga ¡ah! ok ahí va pero bueno eso es lo que eso es lo que intento hacer ¿qué te parece Guillermo si me dejas me permites y si el público lo permite también y si me tienen paciencia le hago le hago una texturita más a la máscara y listo sí yo creo que sí y ya terminamos sí claro que sí súper súper bueno ahorita nada más que se recupere sí pero básicamente nada más es trabajo perseverancia estudio si yo creo y sobre todo no detenerse yo creo que si el mensaje final que le podemos ofrecer a los espectadores o a los que han venido han estado presentes en esta charla si no se detienen hagan recuerden esto ustedes van caminando en la calle y si encuentran a una persona que está muy cerca de ustedes será ese no sé dice 3000 si es la numeración más alta sí no 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 63 yo creo que es el recoger el tool este no el de negro sí 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 yo digo igual y no sí sí es ahí ya vemos mi recomendación es sí es mi recomendación es que no se detengan si ustedes van caminando en la calle y haya una y hay una persona y encuentran una persona que tiene vamos a salvarlo y encuentran una persona que está caminando al a la misma par que ustedes hagan la prueba de detenerse solo unos minutos solo unos minutos y se dan cuenta se van a dar cuenta cuánto la otra persona avanzó pero de una manera increíble tú dices pero cómo llegó tan lejos si venía al mismo ritmo que uno es justamente porque no se detuvo son esos artistas que uno dice venga pero cómo de la noche a la mañana te volviste tan bueno con mucho estudio pero creo que básicamente es no no me detuve seguí caminando no permití que la frustración no permití que el enojo no permití que la industria me detuviera continué continué y continué porque tengo un sueño que lograr tengo un lugar a donde llegar y no me va a detener nadie entonces es a veces no es de coraje no es de digamos no es de enojo es simplemente simplemente no detenerse perseverar perseverar y perseverar y perseverar en lo que hacen listo sí no sé qué creen qué creen ustedes pero yo lo veo así sí pues al final yo podría salir con una cosa medio extraña qué pasa si tomas el autobús y el otro sigue caminando no pero no y ahí te fuiste a cualquier lado pero creo que el punto que tú mencionas es la moraleja más simple y creo que mejor lo mantenemos así ¿no? este sí 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 creo que es así es simplemente no demorar no detenerse sigan caminando a veces más lento a veces más despacio a veces con más ánimo a veces con menos ánimo pero no se detengan continúen 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 de no competir con el otro compite contigo mismo que cuando mires al lado eres tú el que está ahí no otra persona ya casi estamos terminando entonces vamos con las últimas preguntas este dice ¿las alfas las respeta la impresora cuando mandas tu archivo a imprimir? todo depende de la impresora todo depende de cuán profunda hayas hecho las alfas eso toma tiempo e incluso alguien tan experimentado como por ejemplo Daniel Bell el argentino el artista argentino lo dice no hay aún hoy después de tantos años lleva más de 10 que cerca de 10 años o más en digamos en la industria aún hoy él no tiene una fórmula segura de de cuál es la cuál es la solución para eso es una es un proceso de experiencia y vuelvo y repito depende de la máquina de impresión depende de cuán profunda haga las alfas a veces salen a veces no a veces crees que van a salir y no salen etcétera etcétera entonces es un proceso constante de superación y de aprendizaje ok muy bien dice desde este punto preferirías hacer una llave para convertir esta cabeza en una intercambiable y realizar algo más sí ¿por qué no? podría ser estaría interesante estaría interesante y la otra es para completar este personaje ya que la máscara y esta cabeza pueden convertirse en una obra premium de colección es como medio raro o más bien yo trato de entender este comentario y es ¿te gustaría llevar esta figura a una a un producto? ¿a una figura de colección? sí ¿por qué no? yo creo que sí a mí me parece interesante muchas veces cuando uno es artista y creativo de esta manera creo que todos los artistas lo que deseamos es que al público le guste no siempre aquello que creemos que es interesante es interesante para los demás yo he tenido suerte hasta el día de hoy en desarrollar una visión que lo que para mí es interesante para muchas personas también lo son pero no siempre se cumple y hay que ser consciente de eso no hay que tomarlo por sentado o por seguro de que lo que para nosotros es interesante para nosotros para los otros también entonces sí a mí a mí me encantaría a mí me encantaría poderlo continuar vuelvo y repito poderlo continuar y y terminarlo y todo pero bueno es una cuestión de tiempo pregunta a mí me gustaría saber si a ellos les gusta si a los que están viendo este video y están participando de las charlas les ha gustado lo que he hecho hasta ahora les ha gustado el desarrollo de esta máscara o de esta de este personaje si les gusta si me gustaría saber esas opiniones bueno si fueron alguna ahorita te la comparto y hablando en este tema en en general básicamente antes un artista bueno menos los que trabajaban para la iglesia y todos esos tiempos que básicamente eran como los las personas que proporcionaban todo el dinero y los recursos para que los artistas se mantuvieran vivos pero hay al menos para mí esta discrepancia entre entre cómo se llama vender un producto que es básicamente escuchar al cliente y darle lo que él necesita aunque esto lo destruya o no le aporte nada y está esta cuestión entre que el artista tiene una visión diferente del mundo que puede aportar y cambiarlo sin importar si la gente prefiere pensar que la tierra es plana entonces siento que en en estos en estos tiempos en los que vivimos el artista se ha convertido en alguien que realiza y no lo digo por tu caso este realmente en esta plática me doy cuenta de que tú tienes una visión diferente pero muchas veces el artista simplemente es como ok soy un prestador de servicios lo que tú me digas yo lo construyo y eso es todo lo que hago en mi vida y no hay una una expresión personal viva o sea el artista si tiene una visión personal de ver el mundo se está quedando o se está muriendo dentro del artista porque no se está externando tú qué piensas con todo esto que está sucediendo pues yo creo que sí que verdaderamente la posición de mayor suerte es aquella en la que contribuimos con alguien con el producto de alguien con el proyecto de alguien de manera creativa hay personas que como bien dices tú son productos o sea se convierten en meras herramientas y hay otras que no yo creo que para que haya mundo tiene que haber un poquito de todo y los más sabios intentarán encontrar una balanza en un balance en todo lo que hagan satisfacerse ellos como artistas pero al mismo tiempo ofrecer al mercado y a la industria algo de valor de manera tal que te puedan pagar y tú sostentar a tu familia vuelvo y repito la familia porque no somos nadie si estamos solos en este mundo ya sea padre ya sean familia ya sean hijos ya sean novias siempre hay alguien por quien preocuparnos por quien ocuparnos y eso es lindo eso nos complementa como seres humanos y muchas veces tenemos que tomar decisiones que aunque de vivir solo o de estar solo en un mundo no las no las tomaríamos pero gracias a Dios tenemos familia y ellos nos hacen tomar ciertas decisiones que en el momento no entendemos o no estamos de acuerdo pero que al final nos ayudan porque incluso las malas experiencias nos hacen crecer si yo veo a un artista que es un mero una mera herramienta para la industria y ese artista es feliz y genera felicidad de esa manera tanto él como a los suyos pues yo no tengo nada que criticarle a ese artista para nada entonces todo depende de quien sea y como se tomen las cosas si realmente es una cuestión de mera perspectiva personal al final como tú lo mencionaste es un juego un juego que tiene reglas tiene engranes y a menos de que seas Neo de Matrix pues te las puedes saltar y hacer lo que tú quieras ¿no? claro bueno bueno yo la verdad que espero que con este proceso y esta charla la verdad que una de las cosas que más temía es que con el tiempo pudiera sacar algo de relativa valor pero como siempre digo yo como artista al menos hoy en esta charla me he sentido muy motivado con con el resultado que hemos tenido y que se ha tenido con esta con esta escultura estoy contento con lo que he podido hacer y espero verdaderamente que que lo que han estado presentes en la charla lo vean así también les guste se sientan motivados como pueden ver no he utilizado ningún truco raro cuando hablo de raro hablo de muy sofisticado lo que las herramientas que he utilizado para hacer esta escultura la han o sea se pueden aprender en una semana en una semana perfectamente y a partir de ahí es simplemente desarrollar un gusto artístico para lograrlo entonces espero que se sientan motivados y espero que les guste el resultado de esto que hemos hecho hoy lo hayan lo hayan encontrado interesante pues yo lo encontré interesante pues cristian palta dice está quedando muy bueno el personaje es muy interesante ya que puede estar instalado en cualquier ambiente ya sea extraterrestre demonio insectoide etc bárbaro jacer gonzález también dice que está excelente y a mí en lo personal este pues me ha gustado mucho esta entrevista a todos los temas que sacamos aquí pues este son de mi interés creo que también son de interés público y es lo padre o sea realmente si tienes si aquello que dices llega otra persona realmente puedes obtener una resonancia pero si no tienes a nadie pues no hay resonancia y no sabes si lo que estás haciendo lo que estás haciendo tiene un propósito si si yo también creo que el propósito de nosotros aquí es básicamente compartir ideas y y este como se dice influenciar a otros provocar a otros si te fijas hasta este momento yo veo que al menos como como una visión externa si te fijas toda la injusticia en el mundo es proporcional a la indiferencia de todos los seres que vivimos en este planeta sí así mismo es así así es lamentablemente el mundo no está yendo por buen camino o al menos eso lo creo pero no hay que por ello sentirse digamos totalmente digamos mal yo creo que lo importante es que en el lugar de cada uno de nosotros podemos podemos dar nuestro ganito de arena y muchas veces el grano de arena es ayudar al otro y y darle ánimo que no hay digamos que no sienta que es que es en vano el esfuerzo por sentirse bien por sentirse alegre por sentirse por ayudar a otros además así que yo considero que que tenemos el gran poder de de cambiar la vida del otro verdaderamente lo creo y contribuir de manera positiva vuelvo y repito contribuir de manera positiva este ejercicio está interesante al final quedó como entre darksiders y jayar vinks oscuro y este y no es ofensa porque yo sé que nadie quiere ese personaje pero no es ofensa a mí me gusta y me encanta la creadora que es es un artista espectacular que es Terry Whitlatch así que sí pues básicamente a veces en lo personal es confuso como hacer todo este como se dice todo este esfuerzo por desarrollar nuevas cosas para el mundo y ver que el mundo va en esa dirección es como un poquito este como se dice conflictuante para mí es lo que me pasa realmente me conflictúa el hecho de la indiferencia humana en relación a cualquier avance que se pueda tener pero pues creo que como decimos es cuestión de perspectiva personal y necesito encontrar una que me funcione realmente verlo como otra este como de otra forma no nada más como algo que va a desaparecer en el en el tiempo pues yo creo yo creo que yo creo que yo creo que que de eso se trata ser de eso se trata ser positivo no intentar eh intentar ver las cosas de otra manera de la manera positiva siempre tenemos la posibilidad de ser relativamente positivos entonces poder ver la media copa llena en vez de la vacía ¿no? entonces es una elección de cada cual ser positivo no se nace positivo decidimos ser positivo así es ahí está yo creo que ahí está yo creo que ahí está yo creo que como mínimo se llevan algo interesante algo que sirva como una chispa y bueno espero que les haya gustado espero que la hayan pasado bien y bueno a comprar el C-Rush o a bajarse y a descargarse el programa de prueba y a pasarla bien con el programa todo empieza por eso pasándola bien con el programa es lo primero que hay que hacer pasarla bien con el programa después viene todo lo demás exactamente sí y para los que realmente se les hace muy costosa como la versión completa también existe la versión core entonces pues como que no hay mucho pretexto para empezar digo pues el chiste es que quien quiere encuentra sus sus formas así que bueno yo creo que ya esto para resumir espero que les haya gustado esta escultura este diseño han visto mi proceso si los que no pudieron acercarse y presenciarlo porque son dos horas completas o más que lo vean después y vean cómo empezó este diseño y cuán distinto terminó espero que puedan sacar algo de provecho de esto y que bueno que les haya gustado y que sigan visitando y apoyando el trabajo de Seabrush México que hace Guillermo que verdaderamente me parece fantástico entrevistas muy buenas de las cuales yo mismo he aprendido mucho así que muchísimas gracias Guillermo por tu invitación la verdad muchísimas gracias y a todos los que han escuchado yo quiero agradecerte directamente a ti a Milcar por haber tomado esta invitación y compartirnos todas tus experiencias y este personaje que va muy bien y vamos a verlo renderizado más en el futuro y pues seguir sabiendo de ti de todo lo que haces y de todos estos nuevos proyectos que estás realizando bueno muchísimas gracias y bueno hasta la próxima hasta la próxima éxito Seabrush México y éxito a todos los que comiencen en el mundo del arte muchas gracias gracias buenas noches pues gracias a todos los que vinieron hoy el video estará subido yo creo que el día lunes o martes ya que tuvimos varias interrupciones por la conexión tengo que hacer algunas ediciones y por lo quiero agradecerles directamente yo soy Guillermo Amadeus y ya saben tienen su canal y el grupo de Facebook para seguir todas las noticias y las nuevas entrevistas pueden enviarnos un mensaje para aquellas personas que deseen comentar a quien les gustaría que entrevistáramos después y por el momento ha sido todo les doy muchas gracias y nos vemos en una siguiente edición hasta luego